Hola gente sin quehacer novelas ni les agradece su presencia en el canal los contenidos aquí son con el fin de entretener las novelas no me pertenecen créditos aplausos y besos a sus respectivos creadores sin mas comencemos. Comparación entre el mundo ninja, idan en realidad intimidó a todo el mundo ninja, capitulo 56 sonoki, su excelencia mizukage, que esta diciendo la verdad? Todavia hay niños aqui? Mil pilares de mano, eso es, no, que es la gran verdad? Terumi, el ocaje original, no dijiste que recuerdas claramente que madara definitivamente no obtuvo tus células? Senjujukuma, si, y como máximo hemos orinado juntos. En otras palabras, madara, ella no saltará al río y beberá mi orina en secreto después de que me haya ido, verdad? Uchiaban, axi madre caliente, dame un píldora de serpiente grande, bueno, no debería ser así, no habrá muchas células en la orina. Terumi, arroba queñe, entonces no lo recuerdas, pero madara si lo entendió, lo que solo puede significar una cosa. Senjukuma, que? Terumi, ustedes tienen sexo después de beber. Pilar de las mil manos, yo. Senjuma, hermano mayor, no está exento de esta posibilidad, ese tipo ya es psicológicamente anormal, el yin y el yang son raros y no es extraño hacer nada. Mil pilares de mano. Chuma, como puedes incluso tu. Terumi, no estoy diciendo tonterías, solo de esta manera, Uchiha puede obtener tus células sin que te lastimes o te des cuenta. Si quieres negarlo, se te ocurre otra posibilidad. Senjukuma, es madara realmente. Dicho esto, las mil manos y pilares mismos comenzaron a sospechar. De esta manera, la imagen del cerebro entre los mil pilares de mano que lo componen a él y a Uchiha se enreda, y el cerebro compensa una noche y el alma está un poco débil. Siguiente. Ocho en punto de la mañana. Todos los ninja una vez más mostraron una rutina saludable, levantándose temprano y esperando. Comparación del mundo ninja. El detrás de escena detrás del plan milenario y el enemigo del mundo. Comenzó a jugar. Como todos pensaban que, como antes, cuando la trama del vídeo se desarrollaba lentamente, el rayo se abrió directamente. Estrella celestial de explosión terrestre de seis vías. El comienzo de la imagen. Era un hombre con ojos de reencarnación y otro hombre con ojos blancos que combinaron sus manos sobre los hombros de una noble mujer blanca como la nieve. De repente, un aliento filial llenó la tierra y llenó el mundo. Luego, la mujer flotó lentamente en el aire y innumerables rocas fueron absorbidas por su cuerpo. Quebrar. Un trozo de cosa negra cayó silenciosamente de las esposas de la mujer, cayó al suelo y se hundió en el suelo. Onoki. Si el anciano recuerda correctamente, ¿no es este el movimiento que usó el líder de la organización Xiao para lidiar con la fuerza del pilar del hombre de nueve colas en Konoha? Nagato. La tierra hizo explotar la estrella celestial, según la leyenda, los seis inmortales crearon la luna con este truco. Entre los pilares de las mil manos. ¿Seis inmortales Dao? Espera, este hombre con el ojo de la reencarnación no debería ser un inmortal de seis caminos, ¿verdad? Senjuka Kuma. Debería tener razón, resulta que los six Dao Immortals hicieron la luna para sellar a esta mujer. ¿Quién es esta mujer que realmente necesita una existencia como la de los six Dao Immortals para cooperar con otros para sellarla? Sarutobi Hinata. Maestro, ¿no te enteraste? Esa mujer, así como la persona que cooperó con los six Dao Immortals, tenían ojos blancos. Inuzuka ya, ¿no? ¿Son tan poderosos los ojos blancos de la familia Hinata? ¿Compañeros y enemigos de los six Dao Immortals? Hinata Hinata. HMPH, dije hace mucho tiempo que el clan Yuga es el clan más fuerte de Konoha. Uchiha Fugaku. No olvides que el ojo de la reencarnación evolucionó a partir del ojo de la rueda de escritura, por lo que los six Dao Immortals son los antepasados de nuestro clan Uchiha. Hinata Hinata. ¿Y qué? Tú, Uchiha, estás casi muerto. Uchiha Fugaku. Ghost Lantern Mizuki. Espera un minuto, ¿no adivinaste que el protagonista de esta comparación es Uchiha Madara? ¿Cómo pareció que aparecieron los six Dao Immortals? Senjukuruma. También creo que es un poco extraño, es para mostrar los puntos comunes de Madara Reincarnation Eye y Six Immortal Reincarnation Eyes. Orochimaru. Todos, ¿nadie notó la cosa negra que la mujer arrojó antes de ser sellada? Naruto Uzumaki. Vi esto. ¿Está diluido? Eiji. Cállate, idiota. Mil pilares de manos. ¿Eh? ¿De dónde vino el de arriba? Recuerdo que parecías haber respondido una pregunta antes, ¿verdad? Pero no dijiste una palabra antes. Cancuro. Todos, esperen un minuto, la cámara está en el cielo, miren las huellas dejadas por esta batalla, ¿en qué se parece tanto al desierto de la Tierra del Viento? Temari. Resulta que el ambiente del País del Viento es tan malo porque los seis inmortales del Dao una vez pelearon aquí. Suegra de Chiyo. ¿No dijo ese patriarca Uchiha que los six Dao Immortals son tus antepasados? Las tres generaciones anteriores de ancianos también dijeron que Uchiha siempre será parte de Konoha, así que apúrate y pierde dinero. Ayuda a tus ancestros a perder dinero. Saluto Bisu Job. Yo, no sé hace cuántos años, ¿todavía puedes culpar a Konoha? Onoki. Konoha de hecho debería perder dinero, creo que hay tantas montañas que no se pueden cultivar en la frontera entre la Tierra de la Tierra y la Tierra del Viento, tal vez sea el pozo dejado por el Ninjutsu que los seis inmortales del Dao pusieron a destruyan los cielos y la tierra, y ellos también deberían compensarnos. Capítulo 57 Saluto Bisancho Per, ya que quieres compensar, ¿por qué no le pides a la organización Xiao, que ahora tiene el ojo de la reencarnación, que lo compense? Su conexión con los six Dao Immortals es siempre más profunda que la nuestra, ¿verdad? Onoki. ¿Por qué tú, Konoha, eres muy intimidada? Saluto Bisu Job. Tú. Onoki. Ese tipo de leijin tomó la iniciativa de provocarte, pero en lugar de preguntar sobre el crimen, también tomaste la iniciativa de compensarte y disculparte. Nunca había visto una sombra tan humilde de ti, Konoha, y si no te intimidamos ni te intimidamos, ¿no es un desperdicio de tus sentimientos? Senjukuma. ¿Qué? Mono, ¿cómo te convertiste en Okage? Saluto Bisu. Maestro, mi objetivo es lograr la paz ganada con tanto esfuerzo. Senjuma. La paz no se busca, se llama. No es de extrañar que Orochimaru haya dicho algo para matarte haciendo volar el molino de viento de Konoha, eres viejo y estás débil. Todos en el mundo ninja charlaron mientras veían el vídeo. Justo cuando pensaban que el siguiente paso era el tratamiento de posguerra de los Six Dao Immortals y el desarrollo pacífico. La perspectiva cambia a un bosque. El líquido negro de antes salió del suelo, y con un manto que no sabía de dónde venía, tomó una pequeña forma humana, como un niño de las nieves. En el rostro negro, dos ojos de gorro miraban al cielo y dos lágrimas aparecieron en las comisuras de sus ojos. Madre. Pilares de las mil manos. Palidezco. ¿Qué es esta cosa? La cosita se ve tan chic que me da un susto de muerte, pensé que era un infierno. Onoki. ¿La mujer que fue sellada es la madre a Tebulto? ¿No quiere decir eso que este Bulto es el protagonista? ¿Ese pequeño diablillo de Konoha estaba realmente equivocado? Cuatro generaciones de sombras de truenos. Konoha tuvo los ojos vendados dos veces, es muy odioso. Elección de las mil manos. No nos importa qué responder a la pregunta, sino cuál es la relación entre la mujer de ojos blancos y los Six Dao Immortals, y qué hizo para que los Six Dao Immortals quisieran sellarla. La pantalla continúa. Shiawai deambulaba con una capa. Como no tenía poder, Shiawai era constantemente destrozado por la bestia. Afortunadamente, su cuerpo no envejece ni muere. A medida que pasaba el tiempo, a Shiawai le preocupaba olvidar el método de resucitar a su madre y leía el objetivo en la cueva todos los días. El ojo de la reencarnación, el golem del camino exterior, chakra, las diez colas. Quiero resucitar a Kaguya Otsuki. Lo más importante es tener el poder del ojo de la reencarnación. El ojo de la reencarnación puede canalizar el golem del camino exterior que está sellado en la luna, y el golem del camino exterior puede convertirse en las diez colas, y luego, con la mano del poder del pilar humano de diez colas con el ojo de la reencarnación, puedes recoge todo el chakra. Kaguya puede resucitar con esto. Senjukuma. Lo siguiente es que este tipo continúe cultivándose y volviéndose más fuerte, y luego recolecte las pocas cosas que acaba de cantar, ¿verdad? Narashikaisa. Adulto de segunda generación, no lo creo, si ese es el caso, entonces no necesita miles de años. Kikikakashi. Eso no es necesariamente, sus objetivos son demasiado fuertes, la fuerza y el talento de las personas están limitados, tal vez caiga en un cuello de botella en el futuro. Madkai. Uh, Kakashi, ¿de verdad crees que esa cosa negra es humana? Kakashi no tenía nada que decir. De hecho, Kuro no parece un ser humano. Una persona no puede ser una cosa negra, ni puede caminar y hablar al nacer, y recuperarse inmediatamente después de haber sido despedazada por una bestia. La pantalla continúa. Los Six Dao Immortals saludaron al compañero de ojos blancos para despedirse. Hermano mayor, voy a ir a la luna para acompañar a mi madre. Cuando me lavaron el cerebro, la conciencia de mi madre entró en mi mente y sentí su corazón, y ella estaba realmente asustada todo el tiempo. Y para protegernos, ella siempre ha tenido sus propias ideas. Otoki Amura se despidió de su hermano. Hermano mayor, siempre miraré el mundo que creaste en el aire y tengo tiempo para jugar, de todos modos, el camino no está muy lejos. Con eso, fue a la luna. Todos en el mundo ninja finalmente entendieron la relación entre ellos. Uchiha Fugaku. El antepasado del clan Uchiha y el antepasado del clan Yuga resultaron ser hermanos? Senjuka Kuma. Entonces, los Six Dao Immortals y su hermano menor, debido a algunos conflictos, unieron fuerzas para sellar a su propia madre? Pilar de las Mil Manos. Todavía me preguntaba si esa mujer era un ser malvado que quería destruir el mundo y los Six Inmortales lo sellarían, pero ahora, escuchando a su hermano, siento que debería haber algún malentendido. Naruto Uzumaki. No importa cuántos malentendidos haya, es demasiado sellar a tu propia madre, ¿verdad? ¿No podéis sentaros en familia y hablar de algo? Deigara. Zuli, el hombre de nueve colas, ¿tienes una familia? Te ves tan familiar. Sasuke Uchiha. Creo que todavía deberíamos creer en los Six Dao Immortals, él debe tener sus razones para hacer esto, y su madre definitivamente violó algún resultado final. Después de ver partir a su hermano. Los Six Dao Immortals dividieron las diez colas en nueve bestias con colas y las incorporaron a sus cuerpos. Decidió cultivar él mismo estas bestias de nueve colas. El mismo recién nacido. Las bestias de nueve colas fueron cuidadas cuidadosamente por los seis inmortales. Por otro lado, Xiaoi busca una oportunidad para rescatar a su madre. Hasta que pasó lo siguiente. Los Six Dao Immortals transmitieron chakra a otros y fundaron la secta ninja. Capítulo 58 Los Six Dao Immortals pasan chakra y distribuyen el poder a otros. La secta Shinobi fue fundada y dio a luz a sus descendientes. Entre ellos, el hijo mayor, Indra, era talentoso e inteligente, y tomó prestado chakra para inventar el concepto de ninjutsu, que facilitaba el trabajo diario de las personas. Él definitivamente no tenía ni rastro de fuerza y, naturalmente, no se atrevió a acercarse a la secta ninja. Solo puede intentar llegar primero a otras personas comunes y corrientes. Después del contacto, Eijue volvió a experimentar la desesperación. No se puede practicar ninjutsu en absoluto. Senjujukuma. Ide, esto es demasiado inspirador, ¿verdad? No hay forma de practicar ninjutsu, pero el enemigo es una existencia como los Six Dao Immortals, ¿cómo se puede jugar esto? Matkai. Si no puedes practicar ninjutsu, entonces cultiva las habilidades físicas al extremo, esto es juventud. Kitty Kakashi. Kai, ¿crees que ese desastre negro puede cultivar las artes físicas? Como dijo Kakashi. Eijue tampoco pudo cultivar las artes físicas. O mejor dicho, no tiene ninguna forma de mejorarse. En otras palabras, la gente corriente está completamente desesperada en este momento. La mentalidad casi ha llegado, puede haber sido directamente arena púrpura, remake reabierto. Sin embargo, Eijue no tuvo la menor idea de darse por vencido y continuó al acecho. Como no tiene fuerzas, solo puede usar la sabiduría. En primer lugar, es esperar a que el propio enemigo muestre defectos. Cierta, la secta ninja fundada por los Six Dao Immortals está a punto de determinar los descendientes. El hijo mayor, Indra, era poderoso, prestaba atención a la ley prescrita, tenía cara de hierro, era desinteresado y tenía un temperamento de liderazgo. Y el segundo hijo, Asura, es entusiasta y de buen corazón, no le gusta practicar ninjutsu y, a menudo, falta clases para jugar con gente común, por lo que su fuerza es promedio. Los Six Dao Immortals dieron a las dos personas una tarea cada uno. Al final, los Six Dao Immortals eligieron a Asura, quien completó la tarea con los aldeanos, en lugar de Indra, que era poderoso y completó la tarea solo. Desde entonces, han surgido varios conflictos. Un miembro del clan ninja robó propiedad pública. Indra abogó por el castigo según la ley. Asura dijo que la otra parte estaba enferma porque su madre estaba enferma, así que tenía que perdonarlo. Los Six Dao Immortals reprendieron a Indra y le dijeron que confiara en el poder de todos. Sombra del trueno de cuarta generación. Se acabó, estos seis inmortales también son tontos. Onoki. Thunder Shadow, cuidado con las palabras pero tienes razón, ¿qué están pensando estos seis inmortales? Cuando el hijo mayor, Indra, no solo no cometió ningún error, sino que también desarrolló ninjutsu y formuló varios méritos en la ley, ¿fue abolido debido a sus diferentes ideas? Mil manos. Desperdiciar lo largo y lo joven, el camino hacia el caos. Y mata y así. Si, este hijo mayor, Indra, debe ser fuerte y poderoso, y si el heredero del clan Yuga también es así, ¿por qué debería yo, ahí? Caballa Fantasma Kaki Seca, no esperaba que los seis inmortales también fueran idiotas de sangre caliente. Deirara. La palabra idiota de sangre caliente se usa bien, ¿no es normal que te pillen robando? ¿Cómo se puede perdonar una razón? Naruto Uzumaki. Pero creo que Asura tiene razón. Esa persona robó para su madre y pasó momentos difíciles. Senju. Tsunade, te doy una sugerencia, no importa cuál sea la fuerza de este niño del hombre de nueve colas Zuli en el futuro, ¿qué nivel ha crecido? Déjalo ser un capitán oscuro y un matón, no no dejes que sea un Okage. Naruto Uzumaki. ¿Eh? ¿Por qué? Tío Ian Ian de segunda generación, Okage es mi sueño. Senju Karuma. ¿Vas a destruir Konoha por el bien de tus sueños? Naruto Uzumaki. No, no, juraré proteger a Konoha hasta la muerte. Senju Kuma. Proteger no es solo una cuestión de mover la boca, es suficiente que un idiota de sangre caliente como gran hermano tenga una, y la agitación que trajo al mundo ninja al distribuir bestias con cola es bastante grave. Otro idiota de sangre caliente que tiene poder y fuerza, tarde o temprano Konoha terminará. Mil pilares de mano. Agravio. Mil manos. Hermano mayor, un martillo te hace daño. Por cierto, ese cáñamo con fideos Uzumaki es bueno, de todos modos, el clan Uzumaki tiene una buena relación con nosotros, Konoha, durante generaciones, es mejor en la vida. Entrenarlo para que sea un okage. Deirara. Oye, ¿no es demasiado cavar en la pared frente a ti? Zaome y Yu. ¿De dónde vienen los Six Dao Immortals con la confianza de que sus propios puntos de vista son absolutamente correctos? Cuarta generación de Thunder Shadow. ¿No son todos idiotas de sangre caliente así? En otras palabras, la madre de los Six Dao Immortals no habría sido sellada por este motivo, ¿verdad? Naruto Uzumaki. Entonces robó algo para su madre, que salió mal. Uzumaki Shina. Naruto, estúpido, robar cosas no se perdona por una razón, hay muchas personas que sufren en este mundo y no puedes extender tu mano malvada a los demás debido a tu propio sufrimiento, ¿entiendes? Vosenshuinen. Tu madre tiene razón, de hecho, la madre a esa persona está enferma, puede ir directamente a la persona de la secta ninja o encontrar directamente a los Six Dao Immortals, con sus personalidades definitivamente ayudarán. Pero optó por robar, por lo que tuvo que ser castigado. Naruto Uzumaki. Bueno, parece que lo entiendo. La pantalla continúa. Finalmente, bajo la estúpida operación de los Seis Inmortales, Indra tuvo un defecto con Asura y Ninja. Eijue aprovechó el vacío, activó el modo de fuego de arco y llevó a cabo una persuasión de buena voluntad. Finalmente, Indra apuñaló a dos amigos, abrió el ojo del Chakra Kaleidoscopio y se preparó para tomar el poder por la fuerza. Es lógico que no importa cuál sea el talento de Asura, si no practica todo el día, no podrá vencer a Indra, y ahora que la fuerza de Indra ha aumentado significativamente, definitivamente no podrá vencerlo. Pero los Six Dao Inmortals no eran humanos y, para demostrar que sus propias ideas eran correctas, le dio todo su poder a Asuras. Asura consigue su propio padre y derrota por completo a Indra. Cuando terminó, los seis inmortales también les dijeron a los dos, miren, este es el poder de creer en los compañeros. Indra no pudo soportar esta operación sin rostro y estalló por completo en ira. Así, Indra fundó el clan Uchiha y Asura fundó el clan Senju. Capítulo 59 Senju Kakuma. Efectivamente, como dije, la guerra fue causada por el idiota de sangre caliente. Uzumaki no Odlema. Okage de segunda generación, les daré una nueva palabra, llamada Virgen, que es más apropiada. Cuarta generación de la sombra del trueno. Hoy, estos seis rostros inmortales se han ido, paso el poder a Asura y ayudo por la fuerza al hijo menor a vencer al hijo mayor. Onoki. Realmente, si los six dao inmortales realmente quieren demostrar que el poder de la unidad es mejor que el poder de uno solo, entonces deja que Asura derrote a Indra con dignidad. Tan parcializado, será que el individuo no se convencerá, ¿verdad? Zaomei. Los six dao inmortales también son demasiado extremos, ¿verdad? Cree en el poder de tus compañeros, ¿por qué negar otros poderes? Pezón y kaki seco. El mundo ninja en realidad fue creado por tal existencia, no es de extrañar que esté lleno de guerra y caos. Deirara. Si dijera, Indra y Asura deberían ser hermanos juntos. Lanza temprano al cielo a este anciano con un cerebro no muy normal y sé ya lo, eh. El vídeo continúa. Antes de que murieran los six dao inmortales, liberaron a las bestias con cola en todo el mundo. Al mismo tiempo, Asura juró enredarse constantemente con Indra. Eijue originalmente quería aprovechar esta oportunidad para tener éxito de una sola vez. Lástima. Los six dao inmortales eligieron la cremación. Cuando el ojo de la reencarnación y el negro tuvieron la oportunidad de acercarse, todos quedaron reducidos a cenizas. De ninguna manera. Kuro solo pudo elegir otro método, reuniendo el poder de la reencarnación de Indra y Asura para recrear un ojo de reencarnación. Sin embargo, solo este primer paso, Eijue tomó miles de años. Todo el mundo ninja estaba insensible a mirar. Al principio, cuando todo el mundo ninja estaba mirando, no estaba claro que quería hacer este pequeño hombre negro. Pero después de descubrir que observó a alguien del clan Senju y del clan Uchiha una y otra vez, probablemente entendió. Uchiha Fugaku. Lo que este pequeño hombre negro quiere hacer debería ser lo que se dice en la tabla de Piedra de Uchiha, combinar el poder de Senju y el clan Uchiha para producir el poder de todo. Senjukuma. Esos Senju y Uchiha que está buscando deberían ser las reencarnaciones de Asura e Indra Chakra. Si este es el caso, como dijiste antes, la tabla de piedra dice dos fuerzas opuestas. No son Senju y Uchiha quienes se refieren a ello, sino al poder de la reencarnación de estos dos chakras. Senjukuma. Entonces Madara, Madara y yo, ¿quienes éramos en realidad hermanos? Terundi. Entonces, ¿no debería tomar miles de años, verdad? ¿No estaría bien conocer la promiscuidad borracha del ocaje original y Madara? Entre los pilares de las mil manos. No lo digas, no lo digas, y si Mito no entiende. Pronto, todo el mundo ninja entendió. ¿Por qué se necesitaron miles de años para lograrlo? En primer lugar, no todas las reencarnaciones de Indra pueden tener un hermano biológico. Incluso si lo hay, no todas las sesiones pueden abrir coincidentemente el ojo del Chakra Kaleidoscopio y luego morir, ayudando a la reencarnación de Indra a abrir el ojo eterno. Si algo sale mal en cada uno de estos vínculos, se desperdiciará una oportunidad de reencarnación. Y el Jue, sabiendo que tiene una vida útil infinita, naturalmente toma la estabilidad como primer elemento. Sin una certeza perfecta, nunca tomará la iniciativa de presentarse. Bajo este libre desarrollo. La reencarnación de Indra ha estado en estado de asfixia. Incluso si realmente obtuviera el ojo eterno después de todos sus esfuerzos, no sería capaz de derrotar a la reencarnación de los Asuras anteriores. De ninguna manera, Asura ha obtenido el complemento definitivo de los seis inmortales, incluso si la reencarnación no puede heredar el poder de los seis caminos completos, el poder del cuerpo inmortal en él excede con creces el de Uchiha. Finalmente ha llegado el momento de la generación entre Uchiha y Senjukuma. Todavía no hubo interferencia por parte de él. De todos modos, la reencarnación de Indra y Asura lucharán involuntariamente entre sí debido a la reencarnación de Chakra. Resultado. Valle del fin. Uchiha pensó que había ganado, pero fue sólo el doble de madera quien cayó al suelo. Un cuchillo fue apuñalado en la espalda de Madara. Lo siento, Madara, por nosotros, no, por el bien de mi pueblo, tengo que hacerlo. El dolor entre los mil pilares de manos fue terrible. Si tuviera el Sharingan, tendría que abrir ahora un caleidoscopio de altibajos. Axi Madre Caliente, pones el carro delante del caballo, tarde o temprano esto se convertirá en la oscuridad de la aldea. Madara se apoyó en el cofre entre los mil pilares de manos, perdiendo lentamente el aliento. En el acantilado, Eijue observó esta escena, reencarnó en silencio y se fue. En su opinión, esta escena ya le resulta incomparablemente familiar. La reencarnación de Indra no ha luchado contra la reencarnación de Asura. No por primera vez otra vez. Continúe esperando a que reencarne la próxima generación. Sin embargo. Lo que Kuro nunca esperó fue que Madara, que debería haber sido asesinado, usara inteligentemente la técnica prohibida del clan Uchiha, y Zanahi. Uchiha Madara, que había perdido la luz de un ojo, se despertó nuevamente y escupió un trozo de carne del pilar Senju que había mordido en la batalla. Pilar de las mil manos. Nani. Madara, no estás muerto. Senjuma. Hermano mayor, ¿no dijiste que recuerdas todas las cosas sobre Kazuma y que él no obtuvo tus células en absoluto? Pilar de las mil manos. Esto no es de mi incumbencia, esa vez que Madara está muerta, naturalmente lo descarté inconscientemente. Uchiha Fugaku. Izanahi, es realmente aterrador. Kiki Kakashi. Espera, ¿es posible que Obito también sobreviviera con Izanahi? Uchiha Fugaku. U, Kakashi, sé que tienes una buena relación con Obito, pero esto es imposible, no todos tienen acceso a este arte prohibido. Al menos, el Uchiha Obito en ese momento definitivamente no estaba calificado. Capítulo 60. La animación suspendida Uchiha ha estado acechando en las sombras desde entonces. Cosió las células entre columnas a la herida de su pecho, esperando en silencio el poder de Senju mencionado en la tabla de piedra de Uchiha. Aquí se ilustra nuevamente otra dificultad para abrir el ojo de la reencarnación. Además de la necesidad de que Indra tenga un ojo eterno, también es necesario que la reencarnación de Asura tenga células universales que contengan el poder de Asura, como los pilares de las mil manos. Pero todas las reencarnaciones son células ordinarias como Naruto. Que el Sasuke reencarnado de Indra no habla de suturar células y que no puede despertar el ojo de la reencarnación todos los días bebiendo la turbidez blanca de Naruto como leche. Uchiha estaba convencido del contenido de la estela. Esperó pacientemente hasta que estuvo al borde de la muerte. El ojo de la reencarnación finalmente se ha abierto. Si el nivel anterior de confianza en la tabla de piedra era 99, ahora ha llegado a 100. Uchiha, que tenía el ojo de la reencarnación, volvió a la tabla de piedra y finalmente vio el último párrafo. La lectura de la luna infinita es la única forma de salvar a Uchiha. En este punto, Madara comenzó a utilizar la lectura mensual ilimitada como plan final. Madara primero canalizó fuera del golem exterior y usó la fuerza vital restante del golem exterior para continuar con su vida. Al mismo tiempo, las células entre columnas se cultivaron en el golem del camino exterior y nació Baijue. Pero, de hecho, estos blancos absolutos son simplemente negros absolutos que aprovecharon la falta de atención del lugar para poner en secreto a esos humanos comunes que fueron leídos por la luna infinita hace miles de años en blanco absoluto. A continuación, Kurohue apareció nuevamente como la encarnación de la voluntad de Uchiha. Porque las células entre columnas pueden dar origen a la blancura. Uchiha no tenía dudas sobre su fuerza y voluntad, y Kurohi pudo nacer. Se cree que el Hue es producto del Jin y el Yang. Después de nacer con la voluntad de Uchiha Madara, Kuro cumplió obedientemente su papel y también supervisó a Madara para que desempeñara bien su papel. La etapa de libre juego del actor, naturalmente, no tiene nada que ver con el director. Después de que Uchiha trasplantara el ojo de la reencarnación a Nagato, decidió buscar un actor que pudiera supervisar a Nagato después de su muerte y heredar su testamento. En cuanto al negro absoluto, no es esa su propia voluntad. Es solo que esta voluntad no tiene fuerza, y lo que necesita es un actor con suficiente fuerza. Mil pilares de mano. Madara, realmente no estás muerto. Senjukuma. Estúpido Madara, no sabes si estás usado, eres solo una marioneta. Zeiduan. El ojo de reencarnación del líder realmente fue trasplantado por el propio Madara. Onoki. Es difícil imaginar que el antiguo reino ninja Asura sería engañado por el grupo sin el menor aviso. Senjuma. Madara, ¿qué pasa con la gente? Salidí una palabra, ¿no debería ser la verdad demasiado cruel para aceptarla? Jaja. Senjukuma. Madara te ridiculizó mucho y él también fue lamentable. Zaomei. En realidad, no es culpa de Uchiha por ser engañado, después de todo, la otra parte es un viejo yokai que ha vivido durante miles de años, y también está disfrazado de producto del Jin y el Jan, ¿lo harás? ¿Desconfías y sospechas de tu doble en la sombra? En el proceso de encontrar la nueva generación de actores, para tener suficiente poder de detective y por el bien de la nueva generación de actores. Uchiha tomó el control de la cuarta generación de Mizukage Yakura y tomó el control de la aldea de Kiri. Terumi. Uchiha debería ser engañado, debería ser engañado para ingresar a la tienda personalizada para recoger clientes frenéticamente, y la mujer gorda lo intimidará y oprimirá 10,000 veces al día. Onoki. Jaja, Mizukage, tu cara cambia muy rápido. Mil pilares de mano. Entiendo la verdad, ¿por qué recompensar a Madara? Terumi. Kakashi Kiki. ¿Cómo puedo decir que Uchiha también es el antepasado que fundó Konoha? ¿No es un poco malo decirlo? La pantalla continúa. Uchiha finalmente encontró al actor de nueva generación de sus sueños, el joven del clan Uchiha que ha practicado en el campo de batalla del mundo ninja durante dos años y medio. En la cama del hospital, un adolescente cuyo cuerpo fue destrozado cerraba los ojos. Posteriormente, la mitad del cuerpo del adolescente fue reemplazada por un objeto blanco desconocido y su respiración se estabilizó gradualmente. El adolescente se despertó, hizo algo de ejercicio y estaba listo para irse. Pero el niño descubre que el anciano que lo salvó ha desaparecido. Pueblo escondido de la niebla. Uchiha aparece, toma el control de Yakura y recluta al hombre de tres colas Zulide la actual Misty de envillaje en nombre de Mizukage. Y luego. También fue capturada la chica que anteriormente controlaba a Yakura y ordenó su arresto. Sello. Uchiha transfirió a Miao al cuerpo de la niña y puso un hechizo en su corazón para que no pudiera lastimarse. Del otro lado, al adolescente que quería esperar a que el anciano regresara para despedirse le dijeron que su compañero estaba en peligro, fue grosero y decidió decididamente irse. Sin embargo, cuando sintió el campo de batalla, solo vio a su compañero usando ninjutsu a través del pecho de la niña. Kikikakashi. Mañana iré a la cima de la cabeza de Uchiha en el Valle delfín con magia psíquica, haré que Parker cague como loco y le pintaré la cara a este bastardo. Onoki. Oye, ¿no es este el ninja plagiado de Konoha? ¿Cómo puedes cambiar tu cara tan rápido? Bofenshuimen. Resulta que algo así sucedió en primer lugar, ¿realmente eres tú, obviad? Capítulo 61 Pilar de las Mil Manos. Esta pequeña niña eligió morir a manos de sus compañeros para evitar que la bestia Konkona estallara en la aldea y lastimara a personas inocentes. Senjukakuma. Un héroe anónimo, mira tu reacción hacia Yondaije, si no fuera por este vídeo, me temo que no lo sabrías, ¿verdad? Terumbi. Pobre niña, de la misma edad que la flor, se sacrificó por el bien de la aldea. Saludó Birricho. Por desgracia, el anciano no lo sabía en ese momento, de lo contrario no importaría si lo trajera de regreso a la aldea. Mientras no entré a la aldea y asalte fuera de la aldea, el anciano debería poder detener las tres colas y evitar que se destruya. Hizo. Hecho. Eres tan fuerte, dime. No sé si la fuerza del pilar humano muere y la bestia Konkola también morirá. Si me amenazas con tu propia vida, definitivamente no escaparé. Muere tan rápido que no puedo evitar persuadirte. Senjuma. ¿Quién es, un resentimiento tan grande? Yuzuyakura. Es mío. Shoe. Jaja, tonta iso, ¿cómo se siente fingir tener frío y morir una vez? Deberías ser la bestia de Konkola más débil ahora, ¿verdad? Bullgost. Shoe, no pareces ser mucho mejor, ¿verdad? En el vídeo anterior, no cooperaste con Renzuli, de lo contrario no habrías sido atrapado por el hombre de la máscara y terminaste comiendo. Moritsuru. Pulpo muerto. No menciones más comer. Shoe. Y el tío Ben sabe que los errores se pueden corregir, y ahora se ha reconciliado con Renzuli, no fuerces más a Lai Lai. Kankuro. ¿Eh? ¿Estás seguro? Me encanta. Así es. Temari. Eso es genial. Kitikakashi. ¿Qué pasa con Obito? Sal y habla. Uchiha te engañó, deja de hacer cosas por él. Senjuka Kuma. HMPH, se estima que, al igual que Madara, no puedo aceptar el engaño y escapar de la realidad. Es lo mismo que dijo Senjuma. Ante la cruel realidad, el hombre de la máscara optó por escapar. Pero en realidad no estaba huyendo. Uchiha lo engañó, solo para enojar al hombre de la máscara, y no trastornó su mente. Porque originalmente, el hombre de la máscara no estaba listo para resucitar a Uchiha Madara, pero estaba listo para realizar el plan él mismo. Dado que el yo del vídeo anterior eligió recolectar la bestia con cola solo, en realidad no hay necesidad de cambiar. El hombre de la máscara estaba en las afueras de Konoha Village en ese momento. Kuroki le pidió que viniera antes a Konoha para deshacerse de Saluto y Asma. Aunque ahora se ha expuesto que él es definitivamente su identidad, el hombre de la máscara no está dispuesto a detenerse. Mata al hijo del ex-okage, el shinobi de élite de Konoha, y deja que este mundo ninja sea turbulento primero. La estación del clan Ape Flying. Asma estaba recostado en un sillón reclinable mirando la pantalla del cielo, cuando de repente hubo un giro detrás de él, y cuando reaccionó, su cuerpo ya estaba cubierto con hechizos de detonación. Retumbar. El siguiente es Ichiyo Moritsuru, Sandy de Envillaje. El hombre de la máscara borrosa miró la figura que desaparecía en las llamas, esperando en silencio a que terminara la explosión, y luego usó la técnica de la pupila para transferirse. Sin embargo, olvidó una cosa. Asma, en efecto, está muerta. Pero los muertos también pueden hablar. Saluto y Asma. Todos en Konoha, tengan cuidado. Ese hombre bastardo con máscara apareció en Konoha y me asesinó con un hechizo explosivo. A continuación, irá a Shajin Villaje para capturar a Shouwe. Feiduan. Hoy, ¿quién agarra la cabeza de la gente? Kakuto. Es realmente fugaz. Saluto y Sancho Per. ¿Qué? Asma, tú también. Narashita Maru. Asma Sensei. Kiki Kakashi. ¿Qué? Obito, ¿eres este hombre enmascarado? ¿Cómo te volviste así? Detener. Senjukuma. Kakashi, deja de llamar, definitivamente no está listo para leer el contenido de la sala de chat ahora, en lugar de pensar en esto, es mejor prepararse rápidamente para la defensa. Terumbi. Antes estábamos flojos, pero no esperábamos que alguien realmente aprovechara la pantalla del cielo para atacar furtivamente, y ahora primero debemos hacer un encantamiento defensivo. Temari. ¿Qué? ¿Vino a Shajin Villaje? Entonces, ¿qué pasa con Amo Arro? Por cierto, Organización Xiao, ¿puede Organización Xiao venir a apoyarnos? Kankuro. ¿Qué pasa con las personas que conocen la organización? Tal como en el vídeo, ven y apóyanos. Shajin Villaje está dispuesto a cooperar. Senjukusuma. Me temo que es difícil, no lo olvides, la clave para derrotar al hombre de la máscara en ese vídeo es la técnica de la pupila de Kakashi. Le había preguntado antes y ya le había dicho que no podía controlar el poder de ese ojo por el momento. Narashikaisa. Tsunai de Villaje, además de Ichigozuli, la suegra de Chiyo también debe tener cuidado. Ese hombre enmascarado puede matarla para evitar que cooperes con la organización Xiao para resucitarla y luego destruir el cuerpo para evitar la reencarnación y el renacimiento sucio. Darui. ¿Es realmente problemático? ¿Todo el mundo ninja volverá a estar alborotado, o por culpa de una persona? Sombra del trueno de cuarta generación. ¿Ese extraño ninjutsu del tiempo y el espacio es demasiado adecuado para el asesinato? No, maldita sea, solo puedo tratar de protegerme contra él. Senjukuma. Chicos, pase lo que pase, todavía no podemos dejar de mirar la pantalla del cielo, existe una buena posibilidad de que exista una clave para descifrar su ninjutsu del tiempo y el espacio. Senjujima. No lo olvides, él es solo un peón de Madara, y Madara es solo un peón de ese par negro, ¿a qué consecuencias conducirá la verdadera conspiración y cómo resolverla? Todavía no tenemos idea. Capítulo 62. En este momento, Shajin Villaje entró en la guardia de primer nivel. La gran píldora de la serpiente acababa de engañarlo para que llevara a cabo el plan de colapso de Konoha, perdiendo una ola de poder de combate fundamental y dañando cuatro generaciones de Wind Shadow. La futura sombra del viento que amo, Lu, aún no ha crecido. Ahora mismo. El hombre enmascarado viene a capturar a la bestia con cola. Algunas de las únicas fuerzas de combate que quedaban en Shajin Villaje y que podían ser nombradas tuvieron una discusión. El único poder de combate superior, la suegra de Chiyo, que ha estado recluida durante mucho tiempo, tuvo que salir de la montaña. Incluso si el sabio de Konoha, el clan Nara, se lo hubiera recordado, era probable que la otra parte la apuntara como objetivo. Pero la suegra de Chiyo nunca verá su pueblo destruido y permanecerá indiferente. Konoha también acaba de morir tres generaciones de locaje, y la quinta generación de locaje aún no ha sido heredada y no nos apoyará como en el vídeo anterior. Solo la organización Xiao, solo ellos. Ya sea que no puedan implementarlo o no debido a esa escandalosa exposición al método disuasivo, han reiniciado el plan para recolectar bestias con cola, solo ellos vendrán a apoyar. Si también quieren a la bestia con cola, no se quedarán de brazos cruzados y verán como ese hombre enmascarado se la arrebata a la bestia con cola. La suegra de Chiyo era digna de ser una anciana y rápidamente analizó la situación. Eso es todo, entonces, ¿qué hacemos ahora? Suegra. Kankuro suspiró impotente. Mientras vigilas, continúa viendo el vídeo de la pantalla del cielo, trata de no actuar solo, en ese momento el ninjutsu espacial es demasiado adecuado para el asesinato, al mismo tiempo, si la otra persona aparece, entonces retrasa lo más pronto posible. Tanto como sea posible. Después de que la suegra de Chiyo terminó de ordenar, quiso decir algo. Entonces pensé que Kankuro, este niño, como titiritero, no haría títeres en absoluto. Si quieres instalar algún mecanismo en la habitación, debes mirar a su padre. Senjuma. ¿Qué pasa con las personas que conocen la organización? ¿Estás listo para apoyar a Sandy de envillaje? Deirara. Apoya un martillo, píldora de la gran serpiente. Si no puedes encontrar una manera de descifrar el ninjutsu del tiempo y el espacio, no tiene sentido acudir a muchas personas. Es mejor para mí, Ailu, simplemente suicidarme, la fuerza del pilar humano muere y la bestia con cola muere. Se necesitarán al menos algunos años para que la bestia con cola resucite de forma natural, al menos esta vez es absolutamente segura. Senjukuma. Ah. Big Snackepill, esta sugerencia es buena, Sandy de envillaje, piénsalo. Temari. ¿Qué considerar? Amo que Lurodo se suicidó, ¿qué más tengo que hacer de manera segura? Orochimaru. Estoy hablando de la seguridad del mundo ninja, y simplemente está muerto, solo quédate con el cuerpo. Pilar de las mil manos. Hoy, ¿desde cuando muerto resultó ser único? Narashikamaru. En realidad, es una buena idea. Onoki. Ese Ichigo Renzuli, ves que la niña de Konoha puede sacrificarse, si quieres ser una sombra del viento, también tienes que sacrificarte. Temari. Bastardos. Me obligó a morir enero. Amo a Lur, no los escuchas. Fideo Suzumaki. En este caso, Konoha nos dio el arte prohibido del ocaje de segunda generación, y consideraremos si apoyamos a la aldea de Sunai. Sarutobi Sugyop. Quiere ser hermosa. Esa es la crisis en Sunai de villaje, y no es la de nuestro Konoha. ¿Por qué quieres que Konoha regale beneficios? Kitikakashi. Eso, tres generaciones ama, después de que te fuiste, liberamos a los ninja de Sunai de villaje, y luego Konoha y Sunai de formaron una alianza. Sarutobi Sancho Per. Las alianzas no están bien. Enviar la técnica prohibida del maestro, que es básicamente romper la cubierta de la técnica de sellado de Konoha y dársela. Naruto Uzumaki. Abuelo de tercera generación, por favor, sálvame a Iro. Sarutobi Sancho Per. No. Naruto Uzumaki. Si no estás de acuerdo, venceré a Konoha Maru todos los días. Sarutobi Sancho Per. Naruto Uzumaki. De todos modos, la tercera generación del abuelo, te has ido, el tío Asma también se ha ido, nadie lo respalda, ese tío lobo con gafas de sol puede ser derrotado con una astringencia casual. En resumen, si no aceptas salvarme a Iro, venceré a Konoha Maru todos los días. Uzumaki Shina. Naruto, bien dicho. Deberías vencer al nieto de esa vieja cosa y hacer retroceder todo el sufrimiento. Tú sufriste en primer lugar. Vosenshuimen. Jiu Shinari, esto. Sarutobi Jinata. Entonces Naruto, lucha, solo porque el viejo te debe una deuda. Sarutobi Jinata. Konoha Maru, tienes que hacerlo recuerda, los ninjas, son personas que pueden soportar lo que la gente común no puede soportar, debes aguantar, el abuelo está orgulloso de ti. Naruto Uzumaki. Luego llevo a Konoha Maru al tipo de tienda personalizada a la que va el Ata Lastiva. Todos los días, para estar rodeado de su hermana mayor todos los días. Sarutobi Konoha Maru. ¿Y este tipo de cosas buenas? Naruto Ni-chan. Sarutobi Su-job. Nani. Konoha Maru es todavía una niña. Jiraiya, bastardo, ¿qué le enseñaste a ser a Naruto? Jiraiya. ¿Qué me importa? Recuerdo que antes de enseñarle a Naruto, él tenía algunos ninjutsu extraños, ¿verdad? Naruto Uzumaki. No me importa, de todos modos, si no estás de acuerdo con la tercera generación de abuelos, dejaré que Konoha Maru sea asediado por la hermana mayor todos los días, y al igual que Jiraiya-sensei, fue presionado debajo de esos hermanas mayores y gritaron. Jiraiya. Eh. Onoki. ¿Existe alguna posibilidad? No es un grito. Zaomi. Es digno de ser el jefe de los juegos de azar y las drogas de Konoha-wan, y los discípulos enseñados también son muy valientes y feroces, y se inclinan. Ape Flying Su-job. No es así. Recuerdo que Tsunade dijo antes que la tienda personalizada estaba cerrada por culpa del señor Kuruma. Naruto, no puedes amenazar a tu marido. Senjukusuma. ¿Qué es por mi culpa, mono? Debes una paliza, ¿verdad? Jiraiya. Uh, pero los gouls no han sellado al adulto de segunda generación y no hay forma de reencarnar en el suelo. Sarutobi Sancho Per. Jiraiya. Sarutobi Hinata. Jiraiya, te entendí mal. Originalmente, gracias al sensei Kuruma, todo el mundo ninja había completado la lucha contra la pornografía. No esperaba que debido a tus propios intereses egoístas, rompieras esta pureza ganada con tanto esfuerzo y decepcionaras demasiado al maestro. Jiraiya. Viejo, ¿por qué no lo dijiste cuando echaste un vistazo a la casa de baños de mujeres con una bola de cristal y usaste la técnica de los binoculares? Naruto Uzumaki. No discutas. Tres generaciones de abuelos, ¿me lo prometes? Si no estás de acuerdo, incluso si no hay una hermana mayor en la tienda personalizada, personalmente usaré mi arte de harem para ir a la batalla. Jiraiya. Dios mío, Naruto, sacrificaste tanto. Parece que tienes una muy buena relación con Aeludo. Naruto Uzumaki. Amo a Lu, como yo, que ha sido discriminado desde la infancia. Comparado conmigo, que no tenía padres, a él le resultaba más doloroso tener un padre, pero su padre lo consideraba un monstruo. Puedo entender el dolor, así que nunca permitiré que lo maten. Salutobi Inata. Naruto, ay, ya que este es el caso. Mitomen Yuan. Inata, no quieres ser bondadosa, ¿verdad? Esa es la riqueza de Konoha, o Kage muerto, no calificado para ordenar. Volviéndose hacia la cama Koaru. Así es, Inata, ya no eres una niña, ¿cómo puedes ser sacudida por una nimiedad así? Senjukuma. ¿Tú Anzan dejó de hablar y ustedes dos volvieron a salir? ¿Por qué, también crees que yo también soy un Okage muerto, por lo que no estoy calificado? Mitomen Yuan. No se atreva, maestro. Senjujima. No me llames maestro, el mayor error de mi vida es aceptar a algunos de tus discípulos. Te digo, mi técnica prohibida, tengo las calificaciones para lidiar con ella. Haz una copia, dásela Uzumaki no odles y listo, inmediatamente, inmediatamente. Terumi, o la segunda generación del Okage tiene coraje, entonces, ¿por qué no darnos una copia de Misty de en Villaje? Onoki. Iwaii de Villaje también lo quiere. Senjukuma. Quiero desarrollarlo yo mismo. Los dos líderes de la organización Xiao, un líder, son ambos del clan Uzumaki y tienen mucho que ver con nuestra Konoha, ¿qué eres? Capítulo 63 Tsunade. Segundo abuelo, ¿realmente no quieres que sea un Okage, verdad? Senju. Después de ver tantos vídeos, incluso si no viene a Konoha, es mucho más confiable que esos tipos en Konoha. Onoki. ¿Por qué fuiste a Konoha? De lo contrario, si ingresas a nuestra aldea Yanjin, mi nieta bebé será hermosa. Gurotsuchi. Viejo, ¿tienes demencias en él? Date prisa y abdica ante mí como una sombra. Deirara. No lo creo, o puedes venir a nuestra organización a jugar, no te metas con ese viejo, eh. Gurotsuchi. U, es esta la legendaria técnica de rebote de cavar en la pared. Tousand and Spickle. Está bien, no hagas un escándalo, solo toma precauciones y míralo, este negro definitivamente es demasiado cauteloso. La imagen de la pantalla del cielo continúa. Después de que Uchiha enegreciera el suelo, herredó el testamento de Malara. Sin embargo, en este vídeo perteneciente a Ije, el único significado de su aparición es la frase antes de que Malara muriera. De ahora en adelante, lo tratarás como a mí. En este punto, Eijue entró en modo discreto. Todos los disparos pasaron rápidamente. Como conspirador que ha estado inactivo durante mil años, para evitar accidentes, Kuro nunca participará activamente en ninguna batalla. Solo acechará constantemente, reunirá información y se asegurará de que nada salga mal. Sin embargo. El accidente aún ocurrió. Un ninja que es el accidente número uno. Después de que Uchiha organizó un momento difícil para recolectar las bestias de siete colas. El líder Nagato fue personalmente a Konoha para capturar a las nueve colas. No solo fue derrotado por la fuerza del pilar de nueve colas, sino que también desperdició la técnica y nata de reencarnación que originalmente se planeó para resucitar a Malara. Para el hombre de la máscara, no importa en absoluto. Incluso es algo bueno. Después de todo. No estaba preparado para resucitar a Uchiha en absoluto, pero estaba listo para lanzar infinitemon reading el mismo. Pero para Kuroge, eso no está bien. El hombre de la máscara tiene fuerza, pero después de todo, no es la reencarnación de Indra. Los lugares de resurrección son una condición necesaria. En este momento, Eijue y el hombre de la máscara se han convertido temporalmente en un par de objetivos de conflicto. Sin embargo, Eijue definitivamente no lo demostró. Como voluntad de Malara, Kuro ni siquiera le recordó al hombre enmascarado que encontrara una manera de revivir a Malara. Kurozoro había recogido silenciosamente los materiales a lo largo de los años, incluido el cuerpo que Uchiha le había confiado antes de su muerte, y se lo había entregado a otra persona. Maestro de los sueños, maestro de la medicina. De esta manera, un ejército de tierra reencarnó y los ninja del mundo actual comenzaron la cuarta batalla mundial ninja para proteger a las bestias con cola restantes. Hiraiya. Resultó ser así, y esta vez estaba conectado con el contenido del vídeo anterior. Tsunade. La gran píldora de la serpiente anterior miró al maestro de la medicina en el modo inmortal y recuperó el sentido, porque sabía sobre el ejército de reencarnación del suelo sucio de sus subordinados, ¿verdad? Onoki. Maldita sea, el ejército de la reencarnación de la tierra no se cansará, no morirá y hay chakra infinito, esto es lo que quería la segunda generación de locaje cuando desarrolló esta técnica, ¿verdad? Pilar de las mil manos. Zengma, echa un vistazo, todo se debe a tus artes prohibidas, estalló la cuarta guerra mundial ninja, ¿cuántas personas morirán esta vez? Si quiero decir, debería haberte dado todas esas técnicas tuyas en primer lugar. Zengma, hermano mayor, cállate por mí. No hay ninguna diferencia entre el bien y el mal, y el el renacimiento de la suciedad puede causar una gran guerra y, naturalmente, también tiene el poder de poner fin a la gran guerra. Si tengo que decirlo, solo puedo decir que los descendientes de Konoha no compiten y no controlan esta fuerza. Sombra del trueno de cuarta generación. Este negro es demasiado obsceno, excepto por hacer un ataque furtivo a las tropas de Misty de envillaje que custodiaban al Dainio, el resto ha estado mirando allí, y no hay detalles que ver. Onoki, está bien, de todos modos, definitivamente ganará al final, no importa cómo sea el proceso. Deirara, ¿eh? ¿Cómo sabes que ganaste, viejo? Onoki, ¿eres un niño estúpido? ¿Qué es este vídeo? ¿No alcanza un útil DNA? Y en el vídeo anterior, el contraste entre la arruinada aldea Yuyin y la próspera aldea de Konoha es claramente décadas después. Décadas después, Konoha sigue ahí, así que no es seguro que se ha ganado la batalla. La pantalla del cielo giró. Por encima de las ruinas. Un rostro que cayó al suelo con un débil aliento comenzó a formarse. Resucitaré a los muertos de esta gran guerra, el arte innato de la reencarnación del camino exterior. Kiki Kakashi. Obito, ¿realmente eres tú? Ese hombre enmascarado. Onoki. Tengo los ojos vendados, porque este tipo de repente decidió resucitar a su oponente después de luchar durante mucho tiempo como antes el líder de la organización Xiao. Deirara. Se estima que es el poder del pilar del hombre de nueve colas nuevamente, el poder de la otra boca celestial es aterrador, la próxima vez que lo vea, primero debo ponerme los auriculares, no escuchar ni escuchar, Juan va cantando, MMM. Weifeng Women. Genial, Naruto, lo hiciste maravillosamente. Cuarta generación de Tundershadow. Oye, espera un minuto, ese hombre de la máscara debería ser el culpable que mató a tu pareja con Yeyo Flash, ¿verdad? ¿Por qué todavía te ves tan feliz? Weifeng Women. Él es mi discípulo, se extravió y también tiene la mitad de mi responsabilidad, solía ser un adolescente que apuntó al EKG, no puedo culparlo. Sombra del trueno de cuarta generación. Es tu discípulo, ¿no es más bruto lo que hace? Entiendo de dónde vino la personalidad de tu hijo, resultó ser dergada de Yeyo Flash. Onoki. Olvídalo, esto es un asunto familiar, quieren perdonar casualmente, de todos modos, cuántas personas murieron en la guerra, el resto de nuestra aldea ninja definitivamente no perdonará. Naruto Uzumaki. ¿Pero no activó su habilidad para revivir a las bajas? Onoki. Iré, esto también es, el viejo estaba mareado, entonces esta cuarta guerra mundial ninja se libró durante medio siglo. Día, ¿y el resultado fue la destrucción de algunos edificios? Senjuma. ¿Has olvidado a algún conspirador escondido bajo tierra? Lea novelas violentas, visite Failu Novel Network. Justo cuando Uchiha Obito estaba a punto de realizar el arte innato de la reencarnación para revivir al ninja online, una mano negra emergió del suelo y lo agarró. Kuro posee el cuerpo de Uchiha Obito y lo controla para cambiar el objetivo del arte innato de la reencarnación. Uchiha Madara, Resurrección. Después de la resurrección, Uchiha mostró verdadera fuerza. La fuerza y la experiencia de combate de los ninjas de esta época están mucho más allá de las de esta época. Casi destructivamente, tomó el poder de la bestia de 9 colas, convirtiéndose en una fuerza de pilar humano de 10 colas más perfecta. A continuación hay dos pantallas. Naruto Uzumaki se alejó de las 9 colas y cayó en un estado cercano a la muerte como fuerza de pilar humano. Sasuke Uchiha fue apuñalado en el pecho por Madara y también entró en un estado cercano a la muerte. Entonces. La puerta Wei Fenshu y reencarnada decidió transferir la mitad de las 9 colas de su cuerpo al cuerpo de Naruto. Sin embargo. Black Hue apareció repentinamente del suelo y se llevó el chakra de 9 colas. Todos entraron en pánico. Uzumaki Shina. Ah, Naruto. Cuarta generación de Leying. Este negro definitivamente tiene prisa, nunca antes tomó la iniciativa de participar en la guerra, pero ahora, al ver que el plan está casi completado, en realidad comenzó a tomar la iniciativa de aparecer. Tsunade. Extraño, ¿no está ya sellada la cuarta generación en el vientre del Shinigami? ¿Cómo podría renacer todavía de un suelo inmundo? Bofenshuinen. Debe ser el señor Orochimaru quien rompió el sello del Goul en el futuro. No es de extrañar que en el vídeo anterior se dijera que el señor Orochimaru se convirtió en un héroe que cambió el rumbo de la guerra en la guerra mundial ninja, y así fue. Tousan Tanspickle. Dado que el sello del Goul se rompió y Yongdaimei renació de un suelo inmundo, mi hermano mayor y yo también renacimos de un suelo inmundo. Jiraiya. Invoca al antepasado Okage para que ayude en la batalla, si los tres shinobi se reúnen nuevamente, la sangre hervirá cuando lo pienso, pero desafortunadamente en ese momento parece que fue y, olvídalo. En crisis. Siempre que el juele entregar a el ojo de la reencarnación y el chakra de nueve colas a Madara en este momento, Madara podría abrir la lectura de la luna infinita. Sin embargo. Aunque Kuro cortó el chakra de nueve colas, no olvides que no tiene ninguna forma de ganar poder por sí mismo. El chakra de nueve colas obtenido también se almacenó en el cuerpo de Uchiha Obito, quien previamente había poseído el lugar de resurrección. Como resultado, debido a la liberación del arte innato de la reencarnación, Uchiha, que ya estaba muriendo, recuperó la conciencia con la ayuda de la madera muerta del chakra de nueve colas para brotar. Es como cobrar dinero y cobrar el número equivocado, Eiji está extremadamente humillada. Lo que fue aún más humillante fue que Ei todavía no podía abandonar el cuerpo de Obito. Así es. La única habilidad de posesión útil de Eijue sólo puede intimidar a los débiles. En este momento, Uchiha tomó el suelo para recuperar la conciencia, y su fuerza de voluntad reprimió a Eijue, y Eijue sólo pudo mirar secamente. Esto también explica una vez más por qué Eijue no ha actuado antes. En términos de este poder de combate, además de la inmortalidad, me temo que una paciencia superior se puede resolver de manera casual. Si accidentalmente te encuentras con alguien que sea bueno sellando, estará completamente terminado. Kankuro. No, el hombre de la máscara ha aparecido. Temari. Se acabó, el apoyo de la organización Xiao aún no ha llegado, ¿qué debo hacer ahora? Sejuma. ¿No hay otra manera? Temari. Amo a Lur, no hagas estupideces. No escuches a ese bastardo ocaje de segunda generación. El hombre de la máscara desciende a Shayin Villaje. Temari, Kankuro y la suegra de Chiyo miraron a la persona que apareció frente a ellos a la defensiva y sus expresiones eran tensas. Por el bien de la paz en la aldea y el mundo ninja, creo que la segunda generación del ocaje tiene razón, mientras yo muera, no podrá reunir las bestias de nueve colas en un corto periodo de tiempo, así que podrá sólo rindete. La arena en la mano de Miyairo se condensó gradualmente en una lanza con púas. No, me encanta Lur, detente. Temari rápidamente quiso disuadir. Esto no debería ser tu responsabilidad, y hay tanta gente, no deberías ser tú quien se sacrifique. Y Ayru no volvió a responder a Temari, pero levantó su lanza en alto y luego le dijo a Shouzuru en su corazón. Shoué, me acabo de reconciliar con Shoué y antes de tener tiempo de dormir bien por la noche, ahora tengo que dormir un poco más. Corte, ¿a qué le tiene miedo el tío Ben? ¿Sabes qué es Ichío? Uno representa al jefe, por la seguridad de mis ocho hermanitos, el jefe sacrifica que es. La voz tsundere de Shouzuru sonó dentro de Miyairo. Kankuro. Se acabó, te culpo por la segunda generación del ocaje, ahora amo al Uauzen, está listo para encontrar la muerte. Uzumaki no Odlema. ¿No te dije antes que intenté retrasar el tiempo cuando conocí al hombre de la máscara? ¿Por qué lo olvidaste? Temari. ¿Cuánto tiempo puedes retrasar incluso si retrasas el tiempo? Demasiado tarde. Uzumaki no Odlema. Olvídalo, hagámoslo, mírate con lástima, lo que diga el hombre de la máscara a continuación, lo copiarás directamente a la sala de chat, y yo te enseñaré cómo operar y responderle. Capítulo 64 Temari. Amo al Uau, ¿ves? Basta. Kankuro. Genial, gracias. Uzumaki no Odlema. No garantizo el éxito, solo puedo decir que haré lo mejor que pueda y me resignaré al destino. Suégratecillo. Ya sea que tengas éxito o fracases, nuestra Sandiden Villaje te lo agradecerá, por cierto, si estás interesada en unirte a nuestra Shajin Villaje, Temari, esa niña también es muy hermosa. Temari. Onoki. ¿Qué quieres decir? ¿La gente de Shajin Villaje también quiere cavar el pie del muro? Sarutobi yinata. Dado que apareció el hombre de la máscara, entonces no se debe dar la técnica prohibida del maestro, ¿verdad? ¿Quién era el responsable de la escolta hace un momento? Kitty Kakashi. Tres generaciones de adultos, ¿soy yo? Senjukasuma. Mono, ¿por qué has empezado a centrarte en intereses a corto plazo como danzo? Kakashi, déjalo en paz y sigue adelante. Suegra de Chiyo. Veo que lo viejo de locaje de tercera generación está tratando deliberadamente de enfrentarnos, retíralo ahora, ¿y si los fideos Uzumaki no nos ayudan? Sarutobi Sancho Per. Fui yo quien no lo pensó bien, por cierto, Kakashi, ten cuidado cuando estés en camino y no olvides que tu Sharingan es la clave para descifrar su ninjutsu del espacio temporal. Senjukuruma. No esperaba que la primera vez que se usó el comando remoto de esta sala de chat fuera en este caso. Déjame ver si tu habilidad es consistente con el vídeo, Uzumaki no o Glema 263. Ghost Lantern Mizuki. ¿Es digno de ser la segunda generación de locaje del departamento oscuro fundada? ¿Pensaste en usar esto para transmitir inteligencia durante mucho tiempo? Onoki. ¿Esta cosa transmite inteligencia, no lo vio todo el mundo ninja? Tundershackou de cuarta generación. A veces, la inteligencia no es la clave para hacérselo saber al enemigo, la clave es hacérselo saber a las fuerzas amigas, como la batalla entre el Tundershackou de segunda generación y el ocaje de segunda generación. Senjukuma. ¿Cuerno de oro, cuerno de plata? Un. Pueblo escondido de arena. El hombre enmascarado se mantuvo erguido, mirando a varias personas. Amo a Lu, ya que tomaste la iniciativa de salir, entonces ven conmigo. El hombre de la máscara todavía usa la voz fría y dominante de Uchiha. ¿Eso? Kankuro recibió instrucciones de Uzumaki no odles en la sala de chat, miró la pantalla del cielo donde se estaba reproduciendo la pantalla y luego se bloqueó frente a Aida. Reconociste a la persona equivocada, él no es Miyailu, es el hermano menor de Miyailu, acepto algo. Al escuchar las palabras de Kankuro, el hombre de la máscara resopló con frialdad. Objeción es sin sentido, él no es Miyailu, entonces, ¿qué hay en su cuerpo? ¿Dentro del cuerpo está? Kankuro parecía confundido, un, gbag, plato de ramen, un trozo de char siu, medio paquete de papas fritas, cuatro rodajas de brotes de bambú secos y un vaso de jugo de cactus. ¿Quién le preguntó qué comía? Estoy hablando de animales dentro de él. El hombre de la máscara pisó sus pies enojados y la casa de Arlenista en Shain Villaje de repente tembló, sacudiendo innumerables grava. En el caso de los animales, también comí pollo asado y pescado a la parrilla antes que Ailudo. Y, el hombre enmascarado respiró hondo y meditó para mantener la calma. Luego su mirada se volvió hacia Iaido. Estoy hablando de algo sellado en tu cuerpo, es Ichigo Shouzuru, ¿verdad? Puedo sentir esa fuerza poderosa y no importa lo astuto que seas, no podrás engañarme. No, no lo es. La comisura de la boca de mi Ailudo se torció, el sello en mi cuerpo se llama Pikachu, una linda criatura exclusiva de la Tierra del Viento, llamada así por su llamada, no te creas. La grúa en mi cuerpo apretó su garganta e hizo dos llamadas. Duro. El puño se endureció. ¿Me estás tomando el pelo? La voz del hombre de la máscara estaba llena de ira, y casualmente arrojó una cadena de cadenas y corrió hacia Iaido. Duro. Espera un minuto, miras la pantalla del cielo, esa persona eres tú. Kankuro de repente gritó fuerte. El hombre de la máscara inconscientemente levantó la cabeza y, por cierto, entró en un estado virtual, lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Pantalla esquí. Después de que la abstinencia negra cortó el chakra de nueve colas, la conciencia de Uchiha despertó. Después de despertar, Uchiha tomó la tierra y miró a Uchiha que había entrado en los seis modos con un rostro inexpresivo. Pero, Madara, para ti, en este momento, Uchiha Obito tenía un ojo de reencarnación vital en su cuerpo y en la mitad restante de las nueve colas. Uchiha no se atrevió a responder fácilmente, y después de reflexionar por un momento, habló. Para mí, eres otro lugar. Uchiha respiró hondo y, con una postura de estar persuadido para tener éxito, caminó lentamente hacia Uchiha Madara. Y luego los dos se extendieron las manos. Sin embargo. Al momento siguiente, Obito insertó su mano en el pecho de Madara y miró a Madara con cara resuelta. Soy Uchiha Obito, quien apunta al ocaje, no a tu peón. Madara quiere detenerlo, pero no puede hacer nada con la habilidad de difuminarlo. Al final, a Madara se le drenó parte del poder de los seis caminos, así como parte del chakra de Ichio y Yao. Detrás de él, Kakashi y Obito usaron Kamui al mismo tiempo, y los dos entraron al espacio Kamui con Naruto y Sakura, quienes estaban renovando la vida de Naruto, listos para pasarle la bestia con cola a Naruto. Al ver esta escena, el hombre enmascarado se quedó paralizado por un momento. Si no miraba la sala de chat, estaba huyendo, temiendo ser influenciado por Kakashi, Wayfeng Women o incluso alguien más. Pero esta pantalla del cielo se puede ver en cualquier rincón del mundo ninja, incluso en la tierra pura y el espacio sellado. No pudo evitarlo, pero aún así lo vio después de todo. Vio su yo futuro y, al igual que su yo pasado, apuntó al ocaje e hizo sonar un llamado de atención para contraatacar. No, definitivamente no me reconozco así, definitivamente no lo apruebo. El hombre enmascarado miró hacia abajo y agarró su máscara. Entonces. La suegra de Chiyo dio un paso adelante. Tu capacidad de difuminar este solo cinco minutos, y cuando usas la transferencia de ninjutsu espacio temporal, debes estar en un estado físico, ¿verdad? Al escuchar esto, el hombre enmascarado, que estaba colapsando en su corazón, de repente se sorprendió y miró a la suegra Chiyo. ¿Cómo sabe esto la otra parte? ¿Podría ser que cuando no prestó atención en ese momento, la pantalla del cielo expuso sus habilidades? ¿Qué trampa crees que te preparó el viejo cuerpo? La suegra de Chiyo condensó un hilo de chakra en su mano y lentamente extendió la mano hacia las sombras. No es bueno. El hombre de la máscara se sorprendió en su corazón e inmediatamente activó la técnica de la pupila. El espacio se distorsionó por un momento y la figura masculina enmascarada desapareció. ¡Uf! Después de que el hombre de la máscara se fue, varias personas en Shajin Villaje dieron un suspiro de alivio. Cancuro. Finalmente terminó, el hombre de la máscara está realmente asustado. Suegra de Chiyo. Es bueno que el anciano haya vivido recluido durante muchos años y no haya información sobre mí afuera. Si realmente puedo hacer un mecanismo de títere para contrarrestar el ninjutsu espacio temporal, ¿cómo puedo seguir pidiendo ayuda? Ese tipo es realmente estúpido. Senjukusuma. ¿Dejaste que San Diden Villaje retrasara el tiempo solo para poder ver otro yo en la pantalla del cielo? ¿Cómo sabes que este diablillo Uchiha en la pantalla del cielo definitivamente se arrepentirá? Deirara. ¿Aún necesitas preguntar? Está todo en la boca. Capítulo 65 Kikikakashi. Obito, ¿lo viste? Todavía podemos luchar juntos en el futuro. Regresar. Konoha es tu hogar. Hiraiya. Esto me resulta un poco familiar. Terumbi. ¿De vuelta a Konoha? Entonces, ¿cómo vas a compensar a Konoha por la pérdida de nuestra aldea oculta de la niebla? Kikikakashi. ¿No es Uchiha quien controla tu cuarta generación de sombras de agua? Senjukuma. Entiendo la verdad, ¿quién es la cebra Uchiha? Terumbi. El momento de la muerte de Uchiha en el vídeo de ahora no es el mismo que el momento en que se controló la cuarta generación de sombras de agua. Esto significa que después de la muerte de Malgara, transfirió todo el control de las cuatro generaciones de Mizukage a tu Uchiha o Bito en Konoha. No es de extrañar que durante ese tiempo, la política de niebla de sangre de Wuyin Villaje fuera intensificada y reforzada por la cuarta generación de Battershadow, resultó que el bastardo pensó que Wuyin Villaje mató a su pequeña novia y se estaba vengando de nosotros. Nagajiro. Sí, ¿sabes lo miserable que ese tipo lastimó nuestra aldea oculta de la niebla? No solo desapareció la fuerza del pilar humano, sino que incluso las siete personas del cuchillo ninja, que simbolizaba la aldea, corrieron y murieron. También guió a la aldea para que fuera hostil a la familia límite de sucesión de sangre, intensificando las diversas contradicciones de nuestro clan Taketori, clan Shui Wuyue y clan Ghost Lantern en la aldea Wuyin. Momochi ya no es decapitado. Resulta que los enemigos de Shiro y yo somos en realidad compañeros de Kakashi, y parece que no tuvimos ningún problema en atacar a Kakashi en primer lugar. Ghost Lantern Shui Wuyue. Bastardo, si no fuera por este tipo, nosotros, el clan Ghost Lantern, no habríamos sido el objetivo y yo no habría sido arrestado por la gran píldora de la serpiente. Kaguya Kunmari. Entonces debería agradecerle por permitirme conocer a Orochimaru-sama. Hiraiya. Dios mío, ¿por qué secuestras y vendes niños en todas partes? Orochimaru. Descubrí su brillantez y les di una plataforma para mostrarse. Terumi. Orochimaru recibió la herencia de nuestra familia reconstituida de sangre en Misty de un villaje, y también es considerado un ninja de Konoha, por lo que tengo motivos para sospechar que tu Konoha lo planeó deliberadamente. Ape Flying Sancho Per. No es una tontería decirlo, la gran píldora de serpiente que este rebelde ha sido rebelde durante mucho tiempo. Keuchia tomó la tierra para liberar a las nueve colas y mató a tanta gente, es decir, no sabía quién era en primer lugar, de lo contrario le habría dado a An el nombre de rebelión hace mucho tiempo. Terumi. Está bien, entonces esperaré a que te reconcilies y luego te pediré una compensación. Sarutobi Asma. Oye, espera, entonces por qué no le pides una compensación a la organización? Orochimaru es su hombre ahora. Terumi. Porque no quiero que la única tierra en la tierra del agua vuele hacia el cielo y se convierta en una bola. Wave and Women. Tres generaciones de adultos, en el vídeo, el futuro Obito ayudó a la coalición ninja a lidiar con Madara y también salvó a Naruto, debería poder ser tan bueno como la gran serpiente Maru-san, ¿verdad? Sarutobi Sujop. Watergate, deberías preguntarle a Tsunade, preguntarle a las cinco. Sombras vivientes, no puedo controlarlas. Sombra del trueno de cuarta generación. Destello amarillo, respeto tu fuerza, pero no te acerques a nosotros. Ese tipo inició personalmente la cuarta guerra mundial ninja, y no importa cuántos logros meritorios haya logrado en la guerra, no pudo borrar sus pecados. Esto es diferente de la gran píldora de la serpiente, ese tipo no inició una guerra. Onoki. Leirin tiene razón, no somos tu hijo, no es tan fácil perdonar a las personas pecadoras. Vosenshuimen. Pero Obito aún no lo ha hecho hasta el punto en el vídeo, así que aún debería tener una oportunidad, ¿verdad? Suegra de Chiyo. Él ya apareció en nuestra Sandy de envillaje, si no fuera por la ayuda del chico Uzumaki no odlema, ya estaría en peligro. Vosenshuimen. Ay, esto, con suerte, detente antes de que cometa un gran error. La crisis del hombre máscara se levanta temporalmente. Todos en el mundo ninja pueden volver a ver el vídeo comparativo con tranquilidad. La pantalla continúa. En el espacio Kamui, Uchiha Obito le pasó a Chakra, que le había quitado Madena, y a Nueve Colas, que tenía una barba negra, al moribundo Naruto. Naruto se recuperó y abandonó Kamui Space. Sin embargo. Uchiha Obito, quien perdió a la bestia de Kola Chakra, volvió a caer en un estado débil y fue tomado por el juénero, incapaz de moverse. Obito quiere que Sakura destruya el ojo de reencarnación que pertenece a Madara en la cuenta de su ojo y evite que Madara junte un par de ojos. Pero es muy tarde. Madara en el exterior agarró los ojos de Kakashi, los conectó y conectó al espacio de Kamui. El panorama vuelve a cambiar. Uchiha Spot ya estaba en lo alto del cielo, y la luna en el cielo nocturno se volvió roja, reflejando la apariencia de los ojos de reencarnación de Gouyu. Todos los miembros de la alianza ninja miraron fijamente al cielo, y luego fueron envueltos en las vendas extendidas por el árbol divino y colgados de las ramas como frutas. Lecturas mensuales ilimitadas, lanzadas. Pilar de las mil manos. Resulta que esta es la lectura de la luna infinita, una ilusión para todo el mundo ninja. Senjukuma. Maldito Madara, maldito negro. Esos pocos en la organización Xiao, ya no deberían ayudar a ese tipo a recolectar la bestia con Kola Infinite Mohon, ¿verdad? Ahora, los ninjas que todavía están vivos en el mundo ninja, deben unirse y estrangular a este tipo en la cuna. De lo contrario, la próxima vez, si tiene éxito, es posible que ya no haya más posibilidades de quedarse corto. Onoki. Casi todos los ninjas del mundo ninja han caído en la ilusión y él es un enemigo del mundo. Asegúrate de evitar que este tipo resucite a su madre. Naruto Uzumaki. ¿Eh? ¿Pero no pensaste que este pequeño hombre negro era muy perseverante antes y pensaste que había un problema con las opiniones de los Six Dao Immortals? Cuatro generaciones de Tundershadow. Idiota. Seis inmortales, no importa lo escándaloso que sea, incluso si piensa que es fragante, el mundo entero debería comer, eso no tiene nada que ver con nosotros, es una persona de hace miles de años. Incluso si no nos gustan sus acciones, él no será nuestro enemigo. Pero este negro no es el mismo, amenaza la vida de todo el mundo ninja, nosotros y él solo podemos sobrevivir a uno, este es un enemigo interminable. Eso es todo lo que queda. Uchiha Madara, que ha completado la lectura mensual infinita, se siente infinitamente relajado. Finalmente ha logrado la verdadera paz. No habrá más guerra, ni muerte, ni agitación ni más futuro. Uchiha cayó lentamente al suelo. Uchiha, que siempre ha sido despiadado y no hablaba mucho, finalmente comenzó su discurso de victoria. Mira, este mundo donde todos los ninjas ya no pelean. Estás obstaculizando la felicidad de todos. Convertí el infierno en cielo. El error entre las barras finalmente lo corrigí yo. Luego, Uchiha comenzó a recordar el pasado con Senjuju. Abandonamos nuestro pasado y construimos la aldea Shinobi, pero la brecha entre las familias no ha desaparecido y no se ha logrado la paz. Todos tenemos nuestras propias ideas para la paz, pero el mundo ninja finalmente se ha acercado al ideal entre pilares. Pero el resultado? Simplemente expandió la guerra entre los clanes originales a la guerra entre las aldeas Shinobi. Es cierto que la lucha no se ha reducido, sino que se ha expandido. Los muertos y heridos son numerosos. Este es el mundo creado entre las columnas, los. Uchiha pronunció un discurso de victoria. En ese momento, estaba extremadamente relajado. Todo lo que quedaba en el mundo era él y algunos granos delante de él. Sin embargo, en este mismo momento. Una mano negra le atravesó el pecho. El corazón está fresco, el corazón vuela. Madara quedó directamente atónito. Mal, Madara, no eres un salvador y esto no ha terminado. Eijue se quedó lentamente detrás de Madara, ¿por qué dices que eres diferente de Oito? ¿Es alguien que puede usar todo? ¿No crees que es ridículo que solo si eres diferente? Madara, en realidad estás en un sueño ilusorio. ¿Cuál es el sueño que te pinté? Las líneas de Eijue en este momento incluso excedieron las líneas de todas las imágenes anteriores. Quizás todos los villanos se vuelvan locuaces antes y después de la victoria. Senju Karuma. Aunque sé que el objetivo de este tipo será destruir el mundo, me siento muy cómodo al ver a este tipo siendo apuñalado y no sé por qué. Senju Jukuma. Ay, Madara, has vivido mucho más que yo, ¿por qué no creces? En el Valle del Fin, te apuñalé en el trasero por la espalda, y ahora te apuñalan por la espalda. ¿No dijiste que no puedes orinar cuando alguien está detrás de ti? Negro detrás de ti, ¿no sientes que tu anzuelo está un poco incómodo? Gente. Capítulo 66 Terumi. Habla de meterte en el trasero. Senju Kuma. Uchiha Madara Madara, sal y mira, tu sueño se ha hecho realidad. Mil pilares de mano. Ya casi terminas, y Madara no es tonto. Senju Kuma. Uchiha Madara hermano mayor, ¿cómo publicas fotos tuyas sin pantalones en una sala de chat? Uchiha Ban. Wambaet, ¿me mentiste? Maldito Kuro, debería haberte cortado, abierto, cortado con su sanoro. Eiji, te voy a matar bastardo. Senju Kuma. Me siento cómodo cuando veo la aparición de la defensa manchada. Onoki. El Uchiha Madara solía ser una montaña insuperable en mi corazón, pero al ver a Madara siendo apuñalado así, instantáneamente sentí que la coerción de esta montaña colapsó. Kuro Tsuji. No es lo más gracioso que este tipo pretenda dar un discurso de victoria allí, en un segundo todavía 087 pasa por alto a todos los seres vivos, y al siguiente segundo lo sacan de su corazón. Video. Madara no pudo aceptar la realidad por un tiempo. Eiji, ¿de qué estás hablando? Yo te creé y tú eres mi voluntad. También estás equivocado en esto, mi voluntad, es Kaguya. Eiji finalmente contó el secreto que había estado ocultando durante miles de años y no se atrevió a contarle a otros. En este instante, el árbol divino comienza a chupar el chakra de la alianza ninja atada, todas las cosas son una, recupera todo el chakra que los seis inmortales esparcieron a los demás y aparecerá el gran tubo de madera Kaguya. Inumerables chakras brotaron del suelo y entraron en el cuerpo de Uchiha. Madara dejó escapar un grito de dolor y comenzó a hincharse salvajemente. No te preocupes, aquellos que hayan ganado la lectura de la luna infinita no morirán. Kaguya una vez usó la lectura de la luna infinita para producir el ejército de Kaguya. Va Ijue. Este es el fin, de aquellos que una vez ganaron la lectura de la luna infinita. Se acabó. Después de un largo periodo de tiempo, lentamente se transformarán en blancura. Eijue controló el cuerpo de Madara sin olvidar explicar. Parece que quiere dar rienda suelta a todas las emociones que ha mantenido durante miles de años. Cuatro generaciones de Tundershadow. Bastardo. Pensé que solo quería que estuviéramos atrapados en la ilusión para siempre, pero no esperaba estar listo para hacernos parecer nadie o fantasmas. Onoki. Prevenir la resurrección de la madre de los Six Dao Immortals es el objetivo común de todo el mundo ninja, y no debemos permitir que el mundo entero se vuelva así. Senjukuma. Leuto. Black G dijo que aquellos que sean leídos por Infinite Moan se transformarán gradualmente en Baihue y existirán como un ejército. ¿Contra quién lucha este ejército? ¿No está todo el mundo ninja atrapado en la lectura de la luna infinita? Orochimaru. Adulto de segunda generación, parece que has olvidado que el enemigo del cielo fue mencionado en el vídeo anterior. Senjukuma. ¿Qué tipo de enemigo, incluso la madre de los Six Dao Immortals, quiere usar este método para formar un ejército? Orochimaru. ¿Quién sabe? Pero tengo el presentimiento de que en otro vídeo sobre Eiji, tal vez podamos vislumbrar el verdadero rostro del enemigo en el cielo. Senjukuma. Otro, casi lo olvido, hay otro vídeo de comparación. En el vídeo de la pantalla del cielo. Madara ya no es humano, pero aún se niega a aceptar la realidad. No puede ser. La lectura de la luna infinita es la técnica de Uchiha para traer la paz eterna al mundo ninja. ¿Cuál es la base de tu afirmación? El juez negro que se había convertido en un bulto comenzó a derretirse en el cuerpo de Madara y no sé de dónde vino el sonido. Los Six Dao Immortals registraron esto en la tabla de piedra. La tableta de piedra dice. Gritó Madara en lucha. Madara, he vivido demasiado antes que tú, y tengo mucho tiempo para encontrar la tabla de piedra dejada por Yui y corregirla. La lectura de la luna infinita no es para el arte de los sueños pacíficos, sino para reunir el chakra que todos lo tienen y hacerlo enorme, para poder despertar a Kaguya. Kuroko una vez más rompe sin piedad las últimas ilusiones de Uchiha. Madara descubre que él también es un peón, lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Y las piezas de ajedrez que controla Obito y Nagato, estos dos al menos tienen sus propias ideas. Solo él, Uchiha, es el más puro para ser un peón. El alguna vez extremadamente orgulloso Uchiha le rompió el corazón por completo y explotó su mentalidad. Al mismo tiempo, también significa que su voluntad ya no puede resistir la erosión. Las manchas se van cubriendo gradualmente de negrura. En el último momento, Madara miró al cielo con desesperación. De hecho, hice tal cosa, madre ardiente de Aksi, ¿en qué diablos me equivoco, Senjukakuma? Tu mayor error es confiar demasiado en la tabla de piedra. Onoki. No puedo creer que una persona tan orgullosa como Uchiha crea fácilmente el contenido de una antigua tablilla de piedra. Kurotsuchi. Es decir, los Six Dao Immortals son tu padre, puedes creer lo que diga. Lo es. Bueno, según la reencarnación de Indra Chakra antes del vídeo, los Six Dao Immortals son en realidad el padre de Uchiha. Terumi. En otras palabras, Uchiha y el Okage original son muy cariñosos, es todo este tiempo y todavía no pueden dejar a Xijodmoter. Senjukuma. Porque Madara y yo somos hermanos y confidentes. Pantalla del cielo. Otsuki Kaguya, ya viene. Ustedes son Ahi y Amura, no, Asura e Indra. Kaguya abrió los ojos y los observó a los dos. Inuzuka ya. Dije como este tipo Naruto se volvió tan poderoso en el vídeo, resulta que también es la reencarnación del hijo de los Six Dao Immortals. Saluto Villinata. No, es solo Chakra quien se reencarna, y los votos hechos por Indra y Asura al principio, y no hay relación con la reencarnación del alma, de lo contrario Madara y Sasuke no aparecerían al mismo tiempo. Sasuke Uchiha. Naruto, chico. Naruto Uzumaki. Jaja, acabo de decir que miro a Sasuke, este tipo amablemente, resulta que soy tu hermano mayor, Sasuke rápidamente llamó hermano mayor. Sasuke Uchiha. Naruto, tú, yo. Solo tengo un hermano, el que quiere matar. Orochimaru. En realidad, tengo una duda, según la experiencia previa de Eijue, el talento de la reencarnación de Asura en generaciones anteriores es excelente. La mayoría de las situaciones que encontró Kuro fueron la reencarnación de Indra y no pudo derrotar a la reencarnación de Asura, lo que resultó en que su plan 2, 3, naciera muerto. Entonces, ¿por qué esta generación de Naruto Uzumaki no parece tener muy buen talento? Sasuke Uchiha. Orochimaru, puedes decirlo sin rodeos, Naruto no es muy bueno, es una cola de grulla. Ghost Lantern Batermon. ¿Qué bestia con cola es la cola de la grulla? Seju. Creo que hay dos razones, la primera es por Madara. Indra y Asura deberían haberlo seguido de cerca después de la reencarnación, pero Madara usó el golem del camino exterior para continuar su vida y vivió demasiado más que su hermano mayor. El chakra de Asura debe permanecer en el mundo, probablemente por esta razón se ha consumido mucho poder. El segundo puede ser porque la reencarnación ya no son las mil manos, sino un vórtice que tiene una relación parcial con las mil manos, y el linaje se ha diluido mucho. Naruto Uzumaki. ¿Eh? ¿Entonces debería haber sido un genio por culpa de Uchiha y convertirme en un tonto? Capítulo 67 Senjuma. Naruto, eres un mal talento, hermano mayor, eso es miserable. Senjukuma. Yo. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Senjukasuma. En realidad, siempre tuve dudas durante el tiempo en que murió mi hermano mayor. La vida útil de nuestro clan Senju no será tan larga como la del vórtice del clan de la longevidad, pero puede considerarse como una de las mejores del mundo ninja. El hermano mayor murió poco después de regresar de la batalla con Madara en el Valle del Fin. Con la resiliencia del hermano mayor, una situación así simplemente no es posible. En ese momento revisé el cuerpo de mi hermano mayor y no encontré ningún problema. Al final, solo puede convertirse en un caso sin resolver, lo que se atribuye al gran daño a la vitalidad del hermano mayor y a Uchiha después de la guerra. Ahora que lo pienso, existe otra posibilidad. ¿Recuerdas que en el vídeo, Indra primero prometió continuar reencarnando y Asura prometió seguir reencarnando para detener a Indra? A diferencia de la obsesión de Indra, la obsesión de Asura reencarnado es detener a Indra. ¿Es posible que después de la batalla del Valle del Fin, el chakra de Asura creyera que Indra estaba muerto? Por lo tanto, el destino del hermano mayor como reencarnación de Asura en esta vida terminó, así que murió joven. Para perseguir la reencarnación de Indra, que ha muerto, y comenzar de nuevo la reencarnación de XIX. Es solo que no esperaba que existiera una técnica prohibida como Izanagi que pudiera reescribir la muerte, e incluso Chakra, quien es reencarnado por Asura, fue engañado. Sarutobi Jinata. Digno de ser maestro de Kuruma, el misterio sin resolver de la muerte del primer adulto ha sido resuelto. Naruto Uzumaki. Dios mío, me siento mareado cuando lo veo, y el tío Iyanian de segunda generación se siente más problemático que el maestro de la escuela ninja. Sasuke Uchiha. Idiota, la escuela ninja fue fundada originalmente por la segunda generación del Okage. Naruto Uzumaki. Sasuke, si me regañas de nuevo, directamente usaré arena morada, para que tú también seas tan inexplicable como el tío Iyanian original. Sasuke Uchiha. Decir que eres un idiota es un idiota, solo si Indra muere primero, seguirá la reencarnación de Asura, si Asura muere primero, Indra Chakra solo aplaudirá. Naruto Uzumaki. ¿Eh? El vídeo cayó en la oscuridad después de la llegada de Kaguya Otsuki. Parece que el juego no tiene más escenas. Después de un rato, la imagen reapareció. Kaguya Otsuki agarró a Naruto Sasuke y a los dos, y Kuroki se liberó de las esposas de Kaguya y los controló. En este momento, Kaguya no atacó, sino que miró a Naruto y Sasuke, dejando una línea de lágrimas. En ese momento, Eijue volvió a hablar y dijo. Cuando mi madre te vio, recordó a sus dos hijos, Aji y Amura, que madre tan pobre. Haruno Sakura. Realmente se ve tan lamentable, ha estado encerrada durante miles de años y es posible que ni siquiera pueda hablar, ¿verdad? Terubi. No importa lo lamentable que sea, lo que ella quiere es la vida de todo el mundo ninja, y debemos evitar su resurrección y dejar que se selle para siempre. Saluto Villinata. Sí, como Okage, a veces necesitas llevar la oscuridad necesaria para iluminar a los demás. Sombra del trueno de cuarta generación. No importa quién sea el enemigo en el cielo, en resumen, este gran tubo de madera Kaguya debe ser el enemigo de todo nuestro mundo ninja. Oh, sí, y ese tipo que no se escapa del otorio negro, lo veré una vez y lo mataré una vez. Senjuzuma. Así es, por el bien de la aldea, por todos, incluso si ella es realmente una madre pobre, debemos hacerla desaparecer. Senjuma. ¿El hermano mayor finalmente es normal una vez? El hermano mayor tiene razón, todos en el mundo ninja, no traten a Kaguya, este gran tubo de madera, como a una mujer común, y mucho menos miranla por el nivel moral de lo común. Gente. Así que no la bendigas con la más mínima simpatía. Recuerda, el resultado de su victoria es la destrucción de nuestro mundo ninja. Jiraiya. Es cierto que es una mujer hermosa y encantadora, pero ya no parece una humana y ya no debe ser vista desde una perspectiva humana. Tsunade. Jiraiya, bastardo, ¿puedes mirar a las personas y no solo mirar su apariencia? La pantalla del cielo vuelve a cambiar. Kaguya Otsuki se arrodilló en el suelo en medio del día, levantó lentamente la mano y miró a Naruto y Sasuke, lea novelas violentas, simplemente vaya a Failure Fiction Network. Una varilla de hueso gris apareció lentamente en su palma. Por otro lado, Naruto y los demás parecían estar sufriendo una fuerza invisible, estaban presionados contra el suelo y no podían moverse. Justo cuando estaban a punto de ser golpeados por esta ceniza, Kakashi y Obito se quedaron sin poder y los bloquearon a los dos. Obito usa a Kamui para transferir las cenizas frente a Kakashi. Bloqueó este movimiento con su cuerpo. Después de ser golpeado por las cenizas, el cuerpo de Uchiha comenzó a desmoronarse rápidamente. No pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en un charco de cenizas. Ja ja ja, esta hormiga parece ser una traidora finalmente murió, aunque es una hormiga, pero la vida es comparable a la de una cucaracha. Eijue asomó la cabeza por la manga del gran tubo de madera Kaguya y se rió sin sentido. Al segundo siguiente, la imagen se mueve rápidamente. Kuro fue cortado directamente por Naruto, y no pasó mucho tiempo antes de que lo recogieran y lo arrojaran hacia el enorme sello estelar de explosión terrestre en el cielo. Sellado. Eso es lo que realmente es. Fugaz. Samui. Mira, no, esta es la consecuencia de hablar demasiado, los ninjas deberían ser más geniales. Sombra del trueno de cuarta generación. Aunque no vi la imagen positiva, lo último debería representar que el gran tubo de madera que tiene Kaguya ha sido sellado, ¿verdad? Onoki. No esperaba que al final, el mundo quisiera que dos hijos de Konoha lo salvaran. Deidara. ¿Qué salvación nos salva, no es esto un asunto de su familia, que tiene que ver con nosotros? Bien. Onoki. Jaja, Deidara, tu chico lo dijo, no tenemos el linaje de los Six Dao Immortals que desafía el cielo, solo podemos confiar en nuestra propia fuerza. Kipikakashi. Obito, ¿lo viste? En el futuro, has recuperado la fe del pasado y sigues siendo el Uchiha Obito que antepone a sus compañeros y puede sacrificarse por ellos. Wave French Women. No esperaba que Obito se sacrificara para salvar a Naruto, por desgracia. Uzumaki Shina. Solo sé el precio por el que el chico maloliente te amenazó con Naruto, que acaba de nacer en 383. Matkai. Entiendo la verdad, ¿por qué Obito no reescribió la muerte y resucitó directamente sin ese izanagi? Kipikakashi. Uh. Tenzo. Sí, aunque el precio de sobrevivir es la pérdida de luz en un ojo, es mejor que morir, y sobrevivir es al menos un poder de combate más y una posibilidad más de derrotar. Kaguya Otsuki. Bofens Women. Tal vez Obito en ese momento estaba empeñado en morir, las cosas que hizo, después de despertar, debe estar arrepentido, incluso si puede sobrevivir, no tiene cara a cara con los demás. Senjuma. Primero, que las aldeas sean optimistas sobre el poder del pilar humano, no sé si ese Uchiha Obito todavía está listo para capturar a la bestia con cola, de todos modos, él debe estar protegido. Además, el líder de la organización Xiao, tu ojo de reencarnación recuerda mantenerlo bien, pero en realidad no es bueno conservarlo, y te dejaste ciego antes y la provincia dejó atrás problemas. En algún lugar subterráneo. Kuro miró la imagen en la pantalla del cielo y la conversación en la sala de chat al otro lado del suelo, y cayó en desesperación. El plan ha sido completamente expuesto. Todo el mundo ninja se está protegiendo contra él, es una existencia negra sin ningún poder, ¿qué calificaciones tiene para resucitar a su madre nuevamente? E incluso si el plan realmente tiene éxito, me temo que será el mismo que en el vídeo, y al final, el éxito fracasará, y tanto mi madre como yo seremos sellados en el espacio de la bola inicial, y no habrá ningún día. El vídeo comparativo del mundo ninja, un socio justo que cumple su deseo y lucha con el mundo, se transmitirá pronto. Capítulo 68 ¿Has olvidado lo próspera que parece la aldea en el futuro en el vídeo anterior? En este vídeo que muestra que hay fideos Uzumaki, Kuro también falla y el mundo ninja todavía existe. Senjuka Suma Esto es cierto, pero si el final es aplastar la conspiración de Kuroki y evitar que resucite a Kaguya Otsuki, entonces no hay diferencia entre los dos vídeos. Orochimaru Entonces sigue leyendo, tengo mucha curiosidad por saber que hará Mian Makun. La pantalla del cielo comienza a reproducirse. Pueblo Yuyin Biges Nakepil Entonces este departamento también te lo entregan, espero que haya algunas noticias útiles. Su ilmajón le arrojó un pergamino a Orochimaru, que estaba experimentando. Después de eso, se fue. Ayúdame a llamarlos. Después de que los fideos se fueron, Orochimaru le dijo al asistente del maestro de medicina detrás de él. Sí. No pasó mucho tiempo. El maestro de la medicina los llevó a los tres al laboratorio de la gran píldora de la serpiente. Señor Orochimaru Los tres saludaron con cautela. Luna de agua con linterna fantasma. ¿Eh? ¿No soy yo? ¿Entonces también soy miembro de la organización Xiao? Deirara ¿Quién eres? Sabemos que no todos los gatos y perros pueden entrar, a juzgar por tu apariencia bajo la gran píldora de la serpiente, como mucho una persona que no pertenece al personal, un trabajador temporal, bueno. Kasana. ¿Yo también soy un subordinado de Orochimaru? Los que fueron llamados por la gran píldora de la serpiente fueron Shuiyue, Xiangpo y Shijego. La tarea que te asignó Majun sobre la mesa, espero que no lo decepciones. Orochimaru señaló el pergamino dejado por el cáñamo de la superficie arremolinada hace un momento. ¿Entonces es solo una misión? Los tres dieron un suspiro de alivio. Sin embargo. Después de abrir el pergamino y leer el contenido del interior, las caras de los tres cambiaron mucho. Eso, señor Orochimaru, ¿no es un poco malo? Ghost Lantern Batermon estaba lleno de expresiones enredadas. Mira la última línea después del pergamino. La gran pastilla de la serpiente no respondió directamente. Se trata del futuro y la paz del mundo ninja, y vuestra causa es justa. Ghost Lantern Shuiyue abrió el pergamino, leyó la última línea y luego las comisuras de su boca se torcieron. Es bueno decir esto. Por cierto, el mapa de la Tierra del Viento le pregunta al escorpión, y por cierto también puedes pedirle un pequeño ninja especial. Los movimientos de la gran píldora serpiente se detuvieron por un momento, y luego giró la cabeza hacia míle a las tres personas, y un rayo de brillo en mano de las pupilas de la serpiente, ¿qué están haciendo aquí? Vamos. Los tres temblaron, agarraron el pergamino y huyeron apresuradamente del laboratorio de la gran píldora de la serpiente. Senjukuma. ¿Qué pasa con Kurohue? Como protagonista del vídeo, ¿por qué no ha aparecido todavía? Lea novelas violentas, visite Feilu Novel Network. Terumi. No digas que es negro, incluso el cáñamo del remolino solo apareció por un tiempo, hablando de ese pergamino, ¿no debería ser esa la clave? Luna de agua con linterna fantasma. ¿Cómo es posible? Si es realmente crítico, es imposible enviar a algunos de nosotros a hacerlo. Shianpos. Entonces, ¿qué tipo de tarea asumimos en el vídeo? ¿Por qué somos tan reacios? ¿Es la tarea difícil y peligrosa? Deirara. Todavía necesito pedirle un mapa a gran hermano a escorpión, ¿no debería ser que ustedes tres invadan Shain Villaje? Kankuro. ¿Eh? Iairu. Esto debería ser imposible, en el vídeo anterior, nuestra aldea Shain ya cooperó con su organización Shia'o para formar una alianza, ¿verdad? Deirara. Oh, sí, lo recuerdo, Ichigo Shouzuru también comió. Moritsuru. Bastardo. No lo menciones más. Vídeo. Ghost Lantern Mizuki, Kakashi y Shijego forman un equipo. Después de obtener algunos suministros del escorpión, se dirigió a la Tierra del Viento. En el duro entorno de arena amarilla, Shianpos confía en la excelente capacidad de percepción de la familia de los remolinos para discernir la dirección y buscar el objetivo de la misión en invierno. El papel de Shijego es actuar como un matón, resolviendo la mayoría de las bestias del desierto y algunos desastres naturales. Pronto. Los tres encontraron su misión, uno. Después de sellar el objetivo de la misión en el pergamino de almacenamiento, comienza a continuar tu búsqueda. Suegra de Chiyo, están aquí. Senjucaruma. ¿Recuerdas? Parece que mencioné una vez en el vídeo anterior, ¿qué hacer en la Tierra del Viento y Arqueología? ¿Es esto? Capítulo 69. Suegra de Chiyo. ¿Qué arqueología? Claramente está robando las tumbas de nuestros antepasados en el país del viento. Sabía que el gran tipo de la pastilla de serpiente no haría nada bueno. Orochimaru. Parece que esta vez no tiene nada que ver conmigo, solo tomé la tarea de Mianmakun. Suegra de Chiyo. ¿Qué malas intenciones puede tener Shia o Mianma? Debe ser que Orochimaru malinterpretó su significado. Píldora de serpiente grande. Jiraiya. Jaja, hoy también tienes, Big Snake Pig. Pero, de nuevo, ¿cuál fue su propósito al hacer esto? No será para ganar dinero vendiendo antigüedades, ¿verdad? Tsunade. Idiota Jiraiya, dijo en el pergamino de la misión, esto es por la paz del mundo ninja, ¿cómo puede ser dinero? Jiraiya. Uh, Tsunade, ¿le crees cuando te dice? Tsunade. Las personas que son optimistas sobre el segundo abuelo, por supuesto que lo creo. Ghost Lantern Batermon. Y de, ya veo, nuestro escuadrón es realmente adecuado para ladrones, ejem, arqueología. Uno es responsable de percibir qué entradas a los cementerios, qué trampas. Mi capacidad de hidratación es inmune a las trampas y puedo ser responsable de encontrar caminos y destruir órganos. Si te encuentras con algunos guardias títeres, deja que el chico de Shijego continúe. Senjuma. Recoge estas cosas como para saber qué pasó en el pasado y verificar algo. Senjukuma. ¿Pasado? ¿No estaría bien mirar los libros de historia registrados en las distintas aldeas ninja de 983? Senjujima. Hermano mayor, eres demasiado ingenuo, algunas cosas no quedarán registradas en los libros. Y antes de que el hermano mayor establecieras la aldea ninja, cuando las familias luchaban por separado, y mucho menos los libros de historia formales. La pantalla continúa. Luego de que los tres miembros del equipo arqueológico no supieran cuánto material recolectaron. En la aldea Yuyin, Nagato, el líder de la organización Xiao, inició una vez más una manifestación. El mundo ninja ha logrado la paz inicial bajo la disuasión del escenario volador, pero el grupo de expertos me ha propuesto que se necesitan muchas condiciones para lograr verdaderamente la paz. No se debe olvidar una de las ideas más importantes, llamada esté preparado para peligro en tiempos de paz. Nagato, como líder, terminó este párrafo y miró a Uzumaki Mima. Así es, piense en el peligro en paz, aunque ahora es relativamente pacífico, no podemos controlarlo todo. ¿Quién sabe si un día, la pequeña novia de alguien muere ahogada en agua fría? De repente sintió que el mundo era un infierno y quería destruir el mundo. Y luego resulta que adquiere algún tipo de poder poderoso para romper esta paz. Además, hay quienes anhelan la paz y hay arribistas en las cinco grandes aldeas ninja. Estos arribistas nunca estarán contentos con sus laureles. Swigling God les dijo esto, hizo una pausa y continuó. Además de los factores inestables en el mundo ninja, también debemos adoptar una visión a largo plazo, y si nos relajamos y renunciamos al progreso debido a la paz, entonces es verdaderamente autodestrucción. Por supuesto, no digo esto para intimidar, no para dar alarmas, lo que tenemos que hacer es destruir lo antes posible a los enemigos existentes. Luego mejora constantemente tu fuerza contra lo desconocido y el futuro. Entonces, ¿qué sigue para nuestra organización? Preguntó la caballa fantasma Kaki Seca con el ceño fruncido. Kaguya. Uzumaki Mian escupió dos palabras. Estas dos palabras sorprendieron a Ei-Jue, que estaba escondido en un rincón sin decir una palabra y no tenía sentido de existencia. El único gorro de Ei-Jue adherido al cuerpo de Bai-Jue miró fijamente los fideos de remolino mortalmente, y una voz ronca sonó, ¿Caguya? ¿Quién es ese? Sí, dijiste plan, ¿a qué te refieres con nombre? ¿Esa es tu nueva hermana mayor? Seiduan se arrancó las orejas con una mirada de desdén. Cuando Ei-Jue escuchó esto, miró en silencio a Seiduan y no habló, lea novelas violentas, simplemente vaya a Seilu Fiction Network. Continué esperando la respuesta de Uzumaki no odlema. Deberías haberlo escuchado, hace algún tiempo dejé que la gran píldora de la serpiente fuera a Arqueología del País del Viento. No me decepcionaron y trajeron muchas cosas significativas. Uzumaki estiró un dedo y sonrió levemente. ¿Cosas buenas? ¿Qué puede haber en ese lugar árido? Dijo el escorpión con frialdad. No digas eso, todavía hay muchos, B.J.D.G., precisamente porque el ambiente de la Tierra del Viento es duro, y esas cosas enterradas bajo el desierto no son fáciles de descomponer. Entre ellos, hay varios cadáveres relativamente intactos, y después del renacimiento de la gran píldora de la serpiente, proporcionó información de hace miles de años. El cáñamo con cara arremolinada agitó su mano hacia el escorpión. ¿Hace miles de años, eso era demasiado pronto, verdad? ¿Había ninjas en aquel entonces? Preguntó de Idara mientras apretaba la arcilla en su mano. Por supuesto que no, esos pocos que resucitaron, algunos de ellos son personas comunes y corrientes afectadas por una gran guerra. Uzumaki sacudió la cabeza, sin embargo, de sus bocas, obtuve estos nombres a su vez, la diosa de la muerte, Kaguya y el ancestro de Chakra. Presumiblemente, todos se refieren a la misma persona y a uno de los bandos de la gran guerra. Hiraiya. Espera un minuto, ¿no debería pensar que Otsuki Kaguya fue el patrón de la gente hace miles de años debido a esto, y luego ayudar a Kuroki a resucitar a Otsuki Kaguya? Senjukuma. Cometió un gran error. Mencionó esto frente a Ei-Hue. A menos que haya obtenido información clave, Ei puede modificar por completo y crear artificialmente información falsa, y luego ser arqueológica. En ese caso, no sólo se convertiría en un peón como Madara, sino también en toda la organización Xiao e incluso en todo el reino ninja. Senjukuma. SHHH. Corte del sol volador del mono. Esto se llama ser inteligente y ser inteligente y equivocado, lo cual es la consecuencia de una racionalidad excesiva. En lugar de eso, es mejor creerle a Naruto, al menos terminó sellando el juez negro y salvando el mundo ninja. Zahome y Yu. Entonces, ¿lo que dijo sobre pensar en el peligro en paz es correcto? Originalmente pensé que era muy razonable, pero escuchándote decir esto, su idea de pensar en el peligro en tiempos de paz no sólo no condujo a la paz, sino que se convirtió en una oportunidad para que Kuro la aprovechara y pusiera a todo el ninja. Mundo en crisis. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo, te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te hará de gracias. Senju. Si fuera yo antes, apreciaría su punto de vista, pero ahora, difícil. Senju Kuma. Ay, sigue leyendo, espero que este niño no se extravíe. La pantalla continúa. ¿Ancestro de chakra? Resulta que existe tal existencia, entonces, ¿quiénes son ella y los six dao immortals para ser considerados los creadores del reino ninja? Preguntó Kakuto, con voz apagada. Incluso si hay un antepasado de chakra, han pasado miles de años y no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? Se preguntó Shiaoman. No está mal, pero en la arqueología detrás, accidentalmente se encontraron con un rebelde de una aldea escondida en la arena, siguieron a este rebelde y encontraron un lugar mágico. Uzumaki sacó un pergamino de almacenamiento detrás de él y lo puso en el suelo. Capítulo 70 Vargas bolas de cristal aparecieron en el pergamino de almacenamiento. Hiraiya, ¿por qué esta bola de cristal te resulta un poco familiar? Naruto Uzumaki, ¿no es esta la bola de cristal utilizada por la tercera generación de abuelos para espiar la casa de baños femenina? Salutó Villinata. Naruto no digas tonterías. Esto es lo que usé para proteger la aldea, vigilancia. El enemigo. Salutó Villinata. No, Naruto te confundió, el viejo no tiene nada que ver con la organización Shiaou, esta bola de cristal definitivamente no es mía. Este es el objeto ninjutsu dejado por la tercera generación de locaje en Konoha. Con el arte de los binoculares, puedes echar un vistazo a la casa de baños de mujeres mientras monitoreas si hay enemigos en la aldea, por cierto. Uzumaki tomó una bola de cristal y se la explicó a todos. Senjuma. Mono, ¿no dijiste que no debe ser tuyo? Ape Flying Sanjop. Bastardo, lo que se llama boyeburismo mientras monitorea por cierto, obviamente por cierto cuando se monitorea y eructar. Senjuma. Espiando por cierto, ¿verdad? Mono, ¿no es de extrañar que puedas enseñar drogas de juego amarillas, realmente un viejo mono? ¿No quieres tu cara de okaje? Salutó Villinata. Sancho Per. Malentendido. Maestro, esto definitivamente es un malentendido. Algunas de estas bolas de cristal son imitaciones. Sin embargo, la tercera generación del okaje es digna de ser un médico ninja conocido por dominar miles de ninjutsu, pero ni siquiera puedo nombrar cien ninjutsu. Bueno, eso es. Un muy lejos. En resumen, para apreciar mejor la imagen boyeurista, las tres generaciones del okaje también desarrollaron una versión mejorada del arte telescópico, el arte de la cámara. Primero puedes usar la técnica del chakra, luego usar la bola de cristal para almacenar la imagen que ves y finalmente activarla con el chakra del lanzador para disfrutarla nuevamente. Simplemente no sé por qué solo puedo almacenar dos minutos y medio a la vez, tal vez la tercera generación del okaje sea mayor y la velocidad se haya vuelto más rápida, y dos minutos son solo para que él juegue. Así como el llamado pegamento de caballeros es tan liviano como el agua, es normal que las tres generaciones del okaje espíen el cuerpo todo el día. Cuando me encapriché por primera vez, además de tu disposición a sacrificarte por tus compañeros, lo más importante es que tu talento para el ninjutsu es muy similar al mío. Aunque tu talento para desarrollar ninjutsu no es de primera categoría, tu talento para aprender ninjutsu es alto. Como resultado, tocas esto para mí. Zila Iye. Adultos de segunda generación, no importa cómo lo digas, al menos debido a las inclinaciones del anciano, simplemente ayudó a los fideos de hidromasaje, que pueden considerarse meritorios. Senjutsu. Hablando de esto, estoy aún más enojado, también es un ninjutsu, ¿por qué puede usarse para recopilar inteligencia? Solo la usas para voyeurismo. Mil pilares de mano. Está bien, no discutas, veamos qué inteligencia recopiló con esta técnica. Por cierto, acabo de decir, accidentalmente se encontraron con un rebelde de Shain Villaje, siguieron a este rebelde y encontraron un lugar mágico. Ese lugar fue llamado Dragón Bain por ese rebelde. Según la leyenda, hay infinitos chakras debajo del dragón. Me informaron sobre la inteligencia, y llegué y llevé a cabo algunas investigaciones y experimentaciones, y finalmente llegué a una conclusión. Uzumaki hizo una pausa y escaneó a todos, el chakra de la vena del dragón es demasiado violento para ser usado de manera sostenible, pero el Berserk chakra ocasionalmente causará turbulencias en el tiempo y el espacio. ¿Turbulencia espacio-temporal? Orochimaru estaba bastante interesado. Significa que lo que es devorado por la vena del dragón puede romperse directamente o puede aparecer en el pasado o en el futuro. El cáñamo arremolinado recogió una bola de cristal, en ese momento, preparé varios carros de bolas de cristal y los arrojé en lotes. Luego dejé que Xiangpo sintiera la arena cercana y apenas encontré algunas bolas de cristal que habían regresado al presente después de miles... de años. Entonces, ¿qué está registrado exactamente en el... Mian Makun? Orochimaru miró fijamente la bola de cristal y preguntó. Compruébelo usted mismo y luego analícelo con usted después de leerlo. El cáñamo arremolinado vierte chakra en la bola de cristal y la imagen aparece gradualmente en la superficie del vidrio. La primera imagen que aparece es una estepa. Esto es lo que solía ser el desierto del país de los vientos. Dos figuras blancas estaban en el aire. Una criatura gigante rugió en el suelo. De repente, la figura femenina se acercó sigilosamente al hombre y lo arrojó a la boca del gigante. El gigante se tragó al macho de un trago y luego clavó sus extremidades en el suelo. El gigante pasó gradualmente de ser una bestia a una planta, un árbol sagrado. Innumerables energías naturales atravesaron el suelo y se vertieron en el cuerpo del árbol divino. Con esto concluye la imagen de la primera bola de cristal. Los fideos girando sacaron otro. La siguiente bola de cristal muestra la escena donde los seis inmortales y sus hermanos pelean aquí y sellan a su madre. Después de que finalice la reproducción. Uzumaki tosió dos veces. Ahora déjame analizar, al principio, esas dos personas de fuera del cielo tenían un poder incomparable y vinieron a nuestro planeta a plantar ese árbol divino. La mujer decidió acercarse sigilosamente al hombre y sola tomó posesión del árbol divino. El árbol divino echó raíces en el planeta, y el lugar donde echó raíces era ahora la vena del dragón, una llaga en la tierra bajo nuestros pies, lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. El contenido de la bola de cristal detrás es esa mujer, es decir, el antepasado de Chakra, Kaguya, quien por alguna razón, fue sellada por los seis inmortales Dao. Entre ellos, la primera bola de cristal es la más crítica. ¿Significa el visitante extraterrestre que existe una probabilidad muy alta de que un tercer, cuarto y quinto ser con poderes que no podemos imaginar venga en el futuro? Entonces, ¿qué quieres decir? Preguntó Nagato. Encuentra una manera de liberar a Kaguya. Así como el enemigo del enemigo es el amigo. Según los antiguos que renacieron en la tierra, la diosa trajo la paz a la tierra y dio a luz a seis inmortales con la bendición de todos. Junto con los compañeros de ataque furtivo anteriores, tengo razones para creer que ella ha traicionado a su propia raza. Podemos aprender de ella que la verdadera identidad y el propósito del visitante extraterrestre también pueden tener un compañero fuerte por cierto, dijo Uzumaki seriamente. Entonces, ¿cuáles son los nuevos objetivos específicos de la organización? Las cejas de Nagato se fruncieron ligeramente. Más despacio, ustedes dijeran primero la información de hoy y hablen de ella mañana. Uzumaki Mianma de repente cambió su tono y agitó su mano. Bien. Nagato pareció darse cuenta de algo, asintió y se dio la vuelta. Senju Jukuma. Y de, ¿cómo es que el joven de este clan remolino se siente más inteligente que Kuruma? Zaomi Yu. Solo supimos la identidad de Hijue confiando en la exposición de la pantalla del cielo, debería confiar solo en esta vena de dragón y el boyerismo de las tres generaciones de locaje, ¿verdad? Senju Kakuma. Él ya debe saberlo, de lo contrario, ¿por qué se detendría de repente? ¿No está listo para dejar que Hijue vaya solo con él? Tsunade. ¿Buscarlo solo? ¿No es muy peligroso? Cuando no lo dije, casi olvido que el tipo de Hijie no tenía ninguna fuerza. Thunder Shadow de cuarta generación. Espera un minuto, ¿todavía no está engañado? Después de razonar durante mucho tiempo, llegó a la conclusión de que resucitó a Kaguya Otsuki, pensando que ella podría convertirse en su compañera. Cuando realmente resucitó a Kaguya Otsuki, todo el mundo ninja fue subvertido y él era un pecador en todo el mundo ninja. Capítulo 71 Kurotsuchi. Lo que es aún más escandaloso es que también tomó la iniciativa de dejar que Hijue fuera con él, esto no merece ser engañado. Onoki. Si ese es realmente el caso, entonces él no es diferente a Seuchiya Obito. Cuarta generación de Thunder Shadow. H.M.P.H. Esta es la consecuencia de la confianza ciega en uno mismo. La pantalla continúa. Uzumaki regresó a su residencia en Yujin Village. Sentado en el sofá bebiendo té, Hijue realmente emergió solo del suelo. ¿Ya conoces mi identidad? Sonó la voz ronca de Hijie. Un par de ojos vacíos miraban fijamente el remolino de Kanyamo. No esperaba que la variable más importante en el plan del milenio fuera esa persona. Así es, cuando estaban viendo cómo se llaman a Kaguya hace un momento, no parecieron darse cuenta de que cayó una masa negra, ese eres tú, ¿verdad? Black. Geo que existe por el bien de 377 para resucitar a Kaguya. Uzumaki me agitó la mano, no hables tan en serio, piénsalo, si no fuera por mí, no sabrías que tu madre en realidad tenía una compañera que fue apuñalada por la espalda, ¿verdad? Solo quiero resucitar a mi madre, ¿qué es exactamente lo que quieres de mí? Preguntó Hijue con voz profunda. Hijue pudo ver que la organización Shiao anterior había sido guiada por Uzumaki Fazema hacia el objetivo de resucitar a Kaguya. Es solo que el cáñamo de la superficie del remolino fue interrumpido deliberadamente. No quiero conseguir nada, si no me equivoco, resucitaste las condiciones de Kaguya. El primero es el ojo de la reencarnación, seguido por las bestias de nueve colas, y finalmente el chakra reunido por los seis inmortales. Bueno, debería ser una lectura mensual ilimitada, ¿verdad? Los alumnos de Hijue de repente temblaron. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo sabrías? Razonamiento razonable basado en las condiciones existentes. Uzumaki miró hacia el techo, o, sí, no deberías saber que una vez fui a Konoha con el líder y le pedí al jefe que mirara la tabla de piedra del clan Uchiha con los ojos de la reencarnación. Pero en ese momento no creíamos al 100% en el contenido anterior, por lo que hicimos arqueología, recopilamos pruebas cuidadosamente y no esperábamos tantos beneficios inesperados. ¡Hijue! Senjukuma. Madara, mira a la gente y mírate a ti, esto es lo que hacen las personas con cerebro. ¿Cómo puede un tonto creer firmemente que la tabla de piedra está en su propia casa y escrita por un antiguo poderoso? Senjukuma. Eso es, Madara, eres demasiado estúpido. Si tu clan Uchiha es como tú, entonces escribo una frase en tu tabla de piedra. ¿Comer es la única forma que tiene el clan Uchiha de salvar el mundo ninja, comerán todos tus descendientes? Senju. Hermano mayor, su clan Uchiha ha sido exterminado. Terumbi. Uchiha Madara. Gurotsuchi. Para ser así, Uchiha Madara ¿qué? El locaje original en realidad estaba enamorado de Yuu. Uchiha Madara. Madre sexy de Aksi, bastardo. Tenemos la capacidad de luchar, ya te he superado. Mil pilares de mano. Si no luchas, el negro te derrotará. Uchiha Madara. Ah, ya que lo sabes, ¿por qué quieres que Nagato y la organización Shiao resuciten a sus madres? En la imagen, Kuro mira con incredulidad el remolino de Kañamo. La otra parte supuso que la resurrección de Kaguya reuniría todos los chakras. Definitivamente le costará a todos los que ahora tienen chakra. Esto también incluye al propio Uzumaki Fazema. Entonces, ¿por qué hacer eso? Podría ser que la madre dejó otras manos atrás y este Kañamo arremolinado en realidad heredó la voluntad de la madre. Justo cuando Ei se preguntaba si él era el tesoro favorito de su madre, Uzumaki Myanmar volvió a hablar. ¿No tienes ninguna idea después de ver a ese forastero que fue atacado por Kaguya? ¿Pensamientos? Ei-Jue miró la cara del remolino entumecida por la confusión. ¿Cuál puede ser la idea de esto? ¿Condenar a la madre por no hablar de virtud marcial y sorprender a los demás? Por desgracia, parece que tu físico es realmente diferente al de los demás. Después de vivir miles de años, tu cerebro sigue teniendo la apariencia original. Uzumaki sacudió la cabeza y suspiró, y luego sacó la bola de cristal de antes. Mira de cerca, ese 10 colas es solo un caparazón vacío similar al golem del Dao exterior, y el tipo que fue atacado por tu madre fue devorado por el 10 colas antes de convertirse en un árbol divino. Mira aquí de nuevo. El Kañamo con cara giratoria sostiene la bola de cristal con ambas manos. Él detuvo la imagen de la bola de cristal y luego la amplió constantemente. ¿Y la función de Zoom? Se estima que las tres generaciones de locaje solían mirar más de cerca el Kilaki de otras personas, deja esto en paz, mira. La superficie arremolinada señalaba un pequeño punto negro. Todavía está vivo. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Después de ver claramente la mancha negra, Eijue dio un paso atrás, con el rostro lleno de horror. El tipo que fue atacado por el ataque furtivo de su madre todavía está vivo. Ese punto negro es vagamente la mitad del cuerpo de la otra parte. No es de extrañar que la madre quiera formar parte del ejército blanco, no es de extrañar. Senjutsukuma. Mono, eres poderoso. Saluto Biricho. Maestro, escuche mi explicación, esto no es para ver eso o algo así, esto se usa para ver el pequeño texto sobre la inteligencia. Senjutsukuma. Mono, no expliques, está bien, no importa como digas que este ninjutsu tuyo también ha ayudado mucho. Silaie. Maestro, como su propio discípulo, estoy calificado para heredar su herencia. Todos los ninjas de Konoha, por favor empaquen este ninjutsu de las tres generaciones de locaje y su bola de cristal, volveré a buscarlo y lo chuparé de inmediato. Tsunade. Está bien, ya lo empaqué, ven a buscarlo. Jiraiya. Tsunade, no entendiste, quiero usar esto para recopilar inteligencia. Tsunade. No lo entendí mal, definitivamente te lo daré si vienes a buscarlo. Jiraiya. ¿En serio? Genial. Tsunade. Es solo que escuché que el clan Uchiha puede abrir el ojo del chakra kaleidoscopio transformándose en los ojos de su hermano. Silaie, como decimos también es la misma puerta, dejarás tus ojos en ese momento, intentaré ver si puedo despertar la técnica de pupila del clan Senju 10, 3. Jiraiya. Tsunade, me equivoqué, no bromes. Tsunade. Entonces yo. La pantalla continúa. Entonces, no prepares recetas de bajo nivel como bestias con cola y ninjas comunes para tu madre, y vuelve a alimentar a sus compañeros de 6 niveles con los 10 colas. Ese tipo es el verdadero invasor, el enemigo de todo el mundo ninja. Él todavía debe estar escondido en algún lugar en este momento, igual que tú antes, planeando algo. Vortex Faze Cáñamo extendió una mano hacia ahí y fue, bueno, elige. Eligió ser el enemigo del mundo entero, aunque resucitó a Kaguya, también tuvo que enfrentar la amenaza de extraterrestres de su misma raza. O enfrentar al extraterrestre con todo el mundo, derrotarlo y luego rescatar a tu madre. Capítulo 72. Cuatro generaciones de Thunder Shadow. Nani. Onoki. Esto, Kuro realmente va a ser un socio en la justicia. Deirara. Acabo de decir que la cara es la misma que la de Madara, y el negro también lo abofeteó y tontamente se levantó y me abofeteó. Terumi. Es demasiado poderoso. Tsunade. No lo puedo creer, resultó así. Senjukuma. Es maravilloso. Inesperadamente, esta situación se revirtió, y no fue un testimonio sangriento ni una boca, fue pura apuesta. Mientras Kuro no tenga ningún problema con su cerebro, entonces debe elegir ponerse del lado de todo el mundo ninja. Pilar de las mil manos. No hay forma de describir mi estado de ánimo con palabras, solo puedo decir que la otra vida es terrible, el joven de este clan de remolinos es realmente mucho más fuerte que yo. C. Y. Duan. Jaja, hemos dicho durante mucho tiempo que debe ser desafortunado estar involucrado con Konoha, y solo podemos hacer realidad nuestros sueños si conocemos la organización. Hiaodu. Feiduan, estás equivocado, sabemos que la organización no es una religión, predicas la religión equivocada. Deirara. Lo que Feiduan dijo 19 también es correcto, ves que la gran píldora de serpiente de Konoha Wan apostando y envenenando a tres ninjas, que llegó a nosotros, no se convertirá en una ciencia representativa. Uchiha Itachi. En este caso, si el señor Hiraiya se une a Xiao, también puede convertirse en una literatura representativa. Orochimaru. ¿Tsunade representa la medicina? Olvídalo, Tsunade o no vengas, me temo que tú y Kaku chocarán. Tsunade. Tengo curiosidad, el rebelde clase S Shinobi Kakuto de la aldea Takishinobi, ¿por qué tuve un conflicto con él? Orochimaru. Para revelar un poco, Kaku es responsable de las finanzas de nuestra organización. Tsunade. Corte, Orochimaru, ¿no quieres decir simplemente que aceptaré el dinero para apostar? ¿Qué pasa si gano? ¿No se ha duplicado la financiación de su organización? Hiraiya. Tsunade, de hecho, soy la reencarnación de los Six Dao Immortals. Tsunade. Hiraiya, ¿tienes un problema con tu cerebro? Ven, regresa a Konoha, te ayudaré a sanar con mis puños. Hiraiya. ¿Preferirías creer que ganarás que creer que soy un inmortal de los Six Dao? Tsunade. ¿Qué quieres decir? Hiraiya. Quiero decir, bueno, en comparación con el vídeo anterior, instantáneamente sentí que Naruto no era tan poderoso. Tsunade. Jaja, eso es correcto aunque la fuerza de ese niño parece haberse vuelto muy fuerte al final, no es un oponente en absoluto en comparación con el cáñamo de la superficie del remolino, que resuelve directamente la causa raíz del problema. Ghost Lantern Buttermon. El primer vídeo de todo el mundo ninja arriesgó su vida para detener la extinción negra, y al final casi fracasó. Ahora, en este vídeo, el hermano Myanmar también conversó con Eijue durante algunas palabras y, como resultado, esto que usted llama irreconciliable y la contradicción entre lobos y ovejas se resolvió. Zaomei. Lo que se llama solo unas pocas palabras, no olvides la arqueología anterior, si no fuera por tanta inteligencia, sumado a su consideración, no habría forma de obtener la información clave del antifinal. Extinción negra. Ghost Lantern Mizuki. Tomé la iniciativa en recopilar esa información, por lo que salvar el mundo ninja también tiene al menos una décima parte de mi fuerza, ¿verdad? Uzumaki Shina. Wow, Naruto finalmente brilló una vez, ¿cómo podría ser comparado de nuevo? Vosensuinen. ¿Eh? Pero Hiushinari, ¿no dijiste antes que querías que Naruto fuera un ninja normal y corriente? Uzumaki Hiushinari. Esa es la premisa de que no sufrió dificultades. Ahora que Naruto está sufriendo, ¿por qué no puede vivir mejor? Debería ser un héroe del mundo ninja y ser el centro de atención. Vosensuinen. En realidad, creo que, como en el segundo vídeo, es mejor no tener héroes ninja en absoluto. Mil pilares de mano. Yongdaimei tiene razón, sin héroes, significa sin guerra, sin sacrificio. Sin embargo, a mis ojos, como espectador, Uzumaki Masi es el héroe ninja en el segundo vídeo, y usa su sabiduría para detener una guerra sin sentido. Akafensuinen. Sí, Naruto, si realmente quieres ser un okage, debes aprender de él y no ser precipitado. Onoki. Uh, ¿esto se puede aprender? Deidara. Realmente no puedo aprender, no puedo hacer esto simplemente amenazándote con tus hemorroides con un anciano, eh. Onoki. Deidara, te lo juro, si vuelves a mencionar las hemorroides de tu marido, iré a la organización Xiao a buscarte ahora y ayudarte a humedecer tus intestinos con polvo. Deidara. Me inclino. Otro. No seas impulsivo, viejo. Senjuma. El problema de los absolutos negros de hecho se ha resuelto, pero en realidad hay otro problema. ¿Cómo convencer a la gente de las otras aldeas ninja y unirse contra ese clan celestial exterior? Senjukuma. Este es realmente un problema difícil, en el primer vídeo, la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, cada aldea ninja está unida debido a un enemigo común. Pero el enemigo aquí aún no ha aparecido, lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Incluso si hay una bola de cristal de un mono, me temo que no lo creerán, solo pensarán que fue inventada con un ninjutsu especial. Desgraciadamente, la confianza entre las personas sigue siendo un problema. La pantalla continúa. No es de extrañar que Ei-Jue tomara la mano de Uzumaki Mima y decidiera luchar con el mundo ninja. Después de tomar una decisión, Ei-Jue todavía se sentía un poco irreal. Después de todo. Según su plan original, todo el mundo ninja era su enemigo. Tiene que afrontar mil peligros. Resultado. La superficie de la bañera de hidromasaje está entumecida. Todo el mundo ninja puede ayudarlo a salvar a su madre juntos. Vayamos primero a Kakuto, la siguiente tarea principal no es solo protegerse y encontrar a Tianren, lo más importante es encontrar una manera de hacer que todo el mundo ninja crea esto. La cara remolinada sacudió la bola de cristal, al mismo tiempo, también debemos revertir el comentario del viento de Kaguya. ¿Comentario del viento? Ahora nadie en todo el mundo ninja sabe nada de su madre, e incluso si hay registros, solo se considera un mito antiguo. Black nunca se resuelve. De todos modos, haz lo que te digo. 093 Vortex Nood le agitó su mano, incluso la cuarta generación de locaje puede dejar chakra en el cuerpo de su hijo antes de que muera, en caso de que se abra el sello de nueve colas. ¿Crees que los Six Dao Immortals dejarán un revés para evitar que su madre abra el sello? En ese momento, los ninjas del mundo ninja creerán que tú, el tipo que parece un villano a primera vista, o la conocida estrella ninja y fundadora del mundo ninja, los seis inmortales. Uh, está bien. Black compromiso absoluto. Está bien, ve a buscar a Kakuto, déjalo arreglar, me pondré en contacto con él para el resto y lo prepararé para ti más tarde. Por cierto, tienes que tener un nombre artístico. En el futuro, y el nombre Eijue no se puede escuchar tan pronto como lo escuches, simplemente llámalo. Tuvo grande de madera de agar. Eijue se sorprendió cuando escuchó esto y solo pudo asentir con la cabeza lentamente. Senjucaruma. Parece que él también pensó en esta capa, y realmente quería ganarse la confianza del mundo ninja primero, pero lo que no esperaba era que en realidad esperaba que los Six Dao Immortals se quedarán atrás, lo cual es también demasiado cauteloso. Sección de vuelo. Entonces, ¿qué harán los cuernos en el futuro? ¿Por qué no buscas a alguien más para una tarea tan crítica, sino que vas con Kakuto? ¿De qué es capaz? Sobrepredicar, hacer que la gente crea, ¿no deberían venir a mí? Kakuto. Idiota, ¿alguna vez has atraído a un creyente? Sección de vuelo. Terumi. Entonces, ¿cómo exactamente va a ganarse la confianza de las cinco grandes aldeas ninja y cómo va a hacer que las cinco grandes aldeas ninja elijan creer en Eijue? ¿En lugar de los seis inmortales en ese momento? Capítulo 73 Ape Flying Sun. Este es realmente un gran problema, si dices la verdad directamente, solo será sospechado y negado por las sombras de cada aldea, pero será contraproducente. Onoki. Así es, al menos, solo ese tipo de Tundershadow, justo ahora sospechaba que Mimakun fue engañado por el negro y se convirtió en un pecador en el mundo ninja. Cuarta generación de Tundershadow. Oye, no digas que soy el único que piensa eso ahora, ¿no eres el mismo? Onoki. No, confío mucho en mi nieto político. Kurotsuchi. ¿Eh? Suegra de chillo. Onoki, realmente no quieres una cara para esta cosa vieja. Kurotsuchi. Viejo bastardo, no me des una decisión sin permiso. Eres viejo y estás confundido y si tienes la enfermedad de Alzheimer, rápidamente abdicarás y me dejarás ser una sombra del suelo. La pantalla continúa. Al día siguiente, finalizó la segunda reunión de la organización Xiao. Kuro encontró a Kakuto. En este momento, Kakudu ya no es la existencia que piensa en matar gente por dinero todo el día. Xiao du caminaba al frente y su tono estaba lleno de placer. Gracias a que Mian Mahun me lo recordó, matar gente por dinero todavía es demasiado lento y el país de la lluvia es lluvioso todo el año, lo que no es apto para plantar. Eijue siguió confundido a Xiao du y llegó a la sala de recepción de Yujin Villaje. En la sala de recepción, Uzumaki está hablando con una hermosa mujer con mucha sombra de ojos y maquillaje. Esta es la monarca de la tierra de la nieve, Kaseana Koyuki, pero también es una actriz muy conocida cuyo nombre artístico es Fuji Kaseyuki. La tierra de la lluvia y la tierra de la nieve están trabajando estrechamente en este sentido. Kakuto presentó a Kuroge. Eijue todavía estaba confundido, todavía no entendía que le iba a dejar hacer Uzumaki. Oye, el negro viene. Al ver a Eijue, Vortex Nood les asintió con la cabeza hacia Fenduash y Auxue y luego caminó hacia Eijue, habiendo dirigido la historia del mundo ninja durante miles de años y ejerciendo su voluntad frente a Uchiha durante más de diez años, presumiblemente estos dos habilidades de enedrecimiento ya eres perfecto, ¿verdad? ¿Eh? Eijue parecía confundido. Uzumaki Mianma ignoró la expresión de Eijue y miró a Kakuto. ¿Qué pasa con esos subordinados de la gran píldora de la serpiente? ¿Aún no has venido? Ghost Lantern Batermon. ¿Subordinado? ¿Podríamos ser nosotros otra vez? ¿Los tres vamos a contribuir a la paz del mundo ninja nuevamente? Están esperando en la puerta de al lado. Kakuto miró hacia la puerta. Déjenlos entrar. Pronto. Varias personas entraron. Tan pronto como entró por la puerta, se enfrentó a las palabras de la cara del remolino y se cubrió la cara. Algunos de ustedes tienen una fuerza promedio y no tienes la fuerza de investigación científica del maestro de la medicina, así que no te quedes con la gran píldora de la serpiente para obstaculizarlo. No. Si no quieres aprender. Ahora asigna el trabajo. Tayuya, esta vez eres el cantante principal, te doy un mes, ¿qué te parece? Es más que el tiempo de hechizo de la gran pastilla de la serpiente, ¿verdad? Tampoco necesitas trabajar duro. Jirobo. No, esa asima todavía puede cantar. Tayuya. ¿Qué pasa con que la anciana cante? Gordo muerto, ¿le debes una paliza? Ghost Lantern Batermon. Hoy, ¿por qué son estos extraños? Shianpos. Una de las personas tiene seis manos tocando el piano, y la otra tiene dos cabezas para tocar el shakuachi, ¿puedes? Ghost Lantern Batermon. Ah, esto. El tiempo vuela. Mientras Kuro cambiaba de director ninja de director de cine, comenzaron a publicarse guiones de Uzumaki. El primero que se lanzará se llama Super Shinobi Steelman. Cuenta la historia de un niño extraterrestre que accidentalmente llegó al mundo ninja y fue adoptado y criado por una pareja en el mundo ninja. Al crecer, el niño alienígena llamado Clark descubre que tiene un poderoso límite de sucesión sanguínea. Fuerza inmensa, cuerpo duro y capacidad de volar libremente. Clark comenzó a usar este poder para ayudar a varias personas necesitadas, y fue unánimemente elogiado y apodado Super Paciencia. Después de eso, la raza alienígena Super Ninja descendió y quiso gobernar la Tierra. El mismo clan del Super Ninja nace con un poder comparable al de los Six Dao Immortals. Super Shinobi no estaba dispuesto a matarse entre sí con su propia raza, pero bajo la agresividad de su propia raza, para proteger a las personas que amaba, aún así mató al asesino y se convirtió en un héroe para proteger el mundo ninja, así como los pecadores de su propio pueblo. Super Ninja Man of Steel fue ampliamente elogiado tan pronto como se lanzó. En películas anteriores, incluso la película más popular sobre el chakra del arco iris pintada por Fujiwine Snow, solo puede depender de efectos especiales para respaldar la escena. Pero después de que el país de la nieve y el país de la lluvia cooperaron, a la escena de la batalla asistieron ninjas, además de los efectos especiales en la etapa posterior, la pelea puede describirse como emocionante, puño a carne. A medida que la película se hizo popular, la generación más joven de ninjas también comenzó a adorar a los super ninjas. Durante este periodo, Shujin Pillage también lanzó un volumen de manga. Se llama Dragon Ball. Cuenta una serie de historias de aventuras sobre un niño extraterrestre que se convierte en el pilar humano de cuatro colas. A medio plazo, el protagonista también se encuentra con su clan que vino a la Tierra en un intento de destruir el mundo, pero él, al igual que Super Shinobu, elige ponerse del lado de la Tierra y derrotar a sus semejantes. Naruto Uzumaki. Ah, de darle más fotos, esa película es tan buena. Inuzuka ya. Es realmente emocionante, pero todavía me guste manga. Lee novelas violentas, visita Failu Novel Network. Onoki. Todas estas cosas sobre él insinúan el pasado de Kaguya, ¿verdad? Absolutamente. Senju Kazuma. No esperaba que lo resolviera de esta manera, y tuvo una idea. Pilar Senju. Y... Senju Kuma. ¿Eh? Mil pilares de mano. Super Shinobu vuela tan rápido en el cielo, ¿no se le secarán los ojos? Senjuma. Hermano mayor, estás sobrio, eso es solo una película. A medida que las habilidades de dirección de Eijue se vuelven cada vez más competentes, finalmente ha llegado al escenario principal. Nuevas películas se estrenan nuevamente. Esta vez, el famoso actor Fujifeng Shui Painting fue invitado como protagonista femenina. La entrada al cine está vacía. La película se llama Paulina Lantern partiendo la luna para salvar a la madre. Comienza con dos extraterrestres, un hombre y una mujer, que llegan a la Tierra. Su propósito es plantar un árbol divino en este planeta, y solo se necesitan mil años para absorber los nutrientes de todo el planeta y dar frutos. Entre ellos, el hombre alienígena estaba extremadamente orgulloso y se encontraba en lo alto del cielo. La mujer cayó al suelo y comenzó a comunicarse con la gente que estaba en el suelo. Al final, la mujer se siente atraída por la bondad de la gente y no está dispuesta a destruir este mundo pacífico, y acaba apuñalando por la espalda a su compañero. Sin embargo, el árbol divino todavía estaba plantado. Afortunadamente, la mujer se sorprendió al descubrir que este planeta es muy especial y contiene un poder extremadamente aterrador. No se necesitan mil años para dar a luz un fruto. Ella caicionó a su clan y estaba destinada a ser perseguida y asesinada por su clan. Para proteger al mundo, decidió comer la fruta y ganar fuerza. Se la conoce como la diosa de loca y la antepasada del chakra. Luego, con la bendición de todos, la mujer dio a luz a dos hijos. Pero estos dos niños no entendían por qué su madre miraba al cielo todo el día, y mucho menos los pensamientos sin sentido de su madre sobre el peligro en paz. Sienten que sin el gobierno de su madre, la gente puede vivir libremente y mejor. No entiendo por qué mi madre sacrificó a algunas personas para unirse al ejército, incluso si esas personas se sacrificaron voluntariamente para proteger su patria. Finalmente, el conflicto estalló y los hermanos sellaron a Kaguya Otsuki. Antes del sello, la obsesión de Kaguya por proteger este mundo se convirtió en un charco de líquido negro y cayó al suelo, convirtiéndose en su tercer hijo. Capítulo 74 Pilar de las Mil Manos Oye, no hay nada de malo en esta trama, pero siempre siento que algo anda mal. Mil Manos Hermano Mayor, ¿sientes que te pica la cabeza y te va a crecer un cerebro? Terundi En realidad, Kaguya no tenía otra opción en ese momento, no había ninjas en ese momento, todos eran gente común y la fuerza de Baijue era de hecho más fuerte que la de la gente común. Seju Takama Para Kurojue, una de las grandes razones con las que estuvo de acuerdo fue probablemente que descubrió que el ejército de la alianza ninja en el mundo ninja ahora es más de un nivel más fuerte que el ejército blanco creado por Infinite Mon Readin. Lo mismo ocurre con el ejército de su madre, al tratar con las mismas personas, naturalmente elige a las más poderosas. Onoki No esperaba que usara el método de la película, que de hecho es más fácil de aceptar que decírselo a la gente directamente. Santa y Fuasama No, no es que sea más fácil de aceptar, pero es más fácil para la película hacer que todos sientan empatía con el protagonista. Inesperadamente, Loruzumaki Nootles realmente entendió el verdadero significado de la película. Para Cuando Eijue dio vueltas y vueltas sobre la montaña para salvar a su madre, una pieza musical sonó tranquilamente. Subí las montañas por ti, pero no tenía intención de mirar el paisaje. Después de un rato, otro párrafo. Qué hermosas son las estrellas en el cielo, pero sin ti todo está sin vida. ¿Cuándo podré ser fuerte y poderoso? Si quiero volver a verte, sólo puedo confiar en mí mismo. No quiero extrañarte sólo por las noches, tener tu amor y creer que crearé milagros milagros setecientos. Izquierda cerca, cerca derecha. Nima, esas ocho mujeres todavía cantan extrañamente bien. Zaomei Idiota, es una buena canción, una buena canción, y la letra es aún más apropiada, y casi me conmueve. Onoki Servido, piénselo detenidamente, Eijue realmente creó un milagro por sí solo, sin un poco de fuerza, y planeó salvar a su madre durante mil años. Aunque fue sellado un día después. Naruto Uzumaki Wowo, muy conmovido, también quiero rescatar a la madre de Kaguya, wowo wowo. Uzumaki Hiushinari Tiantian A mí también me conmovió, para salvar a Kaguya, quiero donar el amuleto explosivo, una hoja. Tsunade Oye, ¿qué está pasando contigo? No te lo tomarás todo en serio, ¿verdad? Shizune Pero, Tsunade-sama, lo que hay en este vídeo es cierto, es sólo un método narrativo diferente. Duhajiraiya ¿Es este el pináculo de la creación literaria? Eso es increíble. ¿Interesado en adaptar mi serie cariñosa a una película? Tsunade ¿Estás seguro de que lo que escribiste se puede transmitir? La siguiente trama de la película Eijue ha hecho muchos amigos. Un día, dos forasteros, uno gordo y otro delgado, aparecieron fuera del cielo en un intento de conquistar el mundo ninja. Los descendientes de ese traidor son el fin. El celestial alien arrojó a un hombre débil y moribundo frente a la alianza ninja. Ninguno de los miembros de la alianza ninja conocía a la persona que tenían delante. Este tipo parece ser llamado un gran hombre de malera, ¿verdad? Corte, ¿este tipo de poder también es digno de llamarse un gran tubo? El tono del visitante extraterrestre sigue siendo arrogante y desdeñoso. Después de ver a Eijue, pudo no pude evitar reírme a carcajadas. No esperaba que hubiera más desechos residuales, no había energía en absoluto, no te llamarías a ti mismo un gran tubo de malera, ¿verdad? No, ese desperdicio, deberías saber dónde están las bestias con cola, ¿verdad? Identifícalo si, afortunadamente, te perdonaré la vida y te otorgaré las calificaciones de un sirviente del clan Daltumu. Mientras identifique la fuerza del pilar orco con cola, perdóname la vida, de verdad, de verdad, el cuerpo de Eijue tembló levemente y preguntó. Ah, claro, mientras lo identifiques, apúlate, no tengo mucha paciencia, rapidez, rapidez. Instó el visitante extraterrestre. Pero me negué. Eijue miró al extraterrestre con una expresión resuelta, lea la novela violenta, simplemente vaya a Failu Novel Network. Lo que más me gusta hacer es decir no a las personas moralistas. Gracias, Orochimaru. Eijue tomó dos cosas blancas de la gran pastilla de serpiente y caminó frente a la gran casa de madera del barril. El cuerpo negro poco a poco se apoderó de la gran casa de madera. Además del cuerpo negro, también había dos ojos blancos del clan Yuga cultivados por la gran píldora de la serpiente. En ese momento, un aura poderosa brotó de la gran casa tubular de madera controlada por la gente de Eijue. No soy un tubo grande, solo soy el hijo de una madre. Solo quiero salvar a mi madre, el mundo de la madre, lo protegeré. Una luz dorada brilló en el cielo y la luna en el cielo. Se dividió directamente por la mitad. Onoki. Ah, esto, es realmente una luna para salvar a la madre. Inuzuka ya. Mentira, esta trama, Nima, ¿estás segura de que no robaste el guión de Naruto? Ghost Lantern Buttermon. ¿Qué pasó con el caballo caliente que se encendió de repente? Senjucaruma. Espera, de acuerdo con la situación anterior de la posesión de Uchiha por parte del absoluto negro después de capturar las nueve colas, ¿qué tipo de casa grande de madera la gente debería recuperar la conciencia y tomar el control después de ser poseída para ganar poder? Tows and Ham Pillars. No te preocupes por estos detalles. Hiraiya. Sí, la segunda generación de adultos, esta es una película, todo existe para el protagonista y promueve la trama, lo cual es normal. Naruto Uzumaki. Eso es increíble. Muy guapo. Voy a luchar junto a Eijue. Hola Feng Shui-men. Onoki. No pongas un signo de interrogación, ¿la reacción de este niño no ilustra simplemente el éxito del plan de la película? Cuarta generación de Tundershadow. Tengo una duda, ¿este niño debería haber hecho una película directamente a partir del desarrollo del futuro mundo ninja que imaginó? Senjucasuma. Es muy probable, excepto por la última posesión, que no debería aparecer, todo el mundo ninja y Kurohi luchan lado a lado, y debería suceder la misma raza alienígena contra Kaguya y Me. Mil pilares de mano. No te enredes en esa posesión. El vídeo continúa. Paulina Lantern partiendo la luna para salvar a la madre fue un gran éxito. Especialmente debido a los antecedentes del mundo, eligió estar en el mundo ninja, e incluso hubo muchos ninjas conocidos que hicieron un cameo en la última gran batalla, y la popularidad una vez se disparó hasta el punto de que todos en el mundo ninja se conocía. Al mismo tiempo, el cáñamo de la superficie del remolino tiene dos puntas. La profecía del sapo inmortal de la montaña Mjoki de allí es un niño de ojos azules que se ríe y pronuncia los nombres de las bestias de nueve colas. Vortex Noot le malepidió directamente a la gran píldora de la serpiente que le pidiera una profecía a la serpiente blanca inmortal. La profecía se llama Piedad Cirial Negra riendo y luchando con el mundo ninja. El sapo inmortal se llama el niño de la profecía. Los inmortales serpiente blanca también se llaman aquí los hijos de la profecía. No le preguntes al inmortal serpiente blanca si profetizará, de todos modos, dale un trozo de papel al inmortal serpiente blanca y deja que lo lea simbólicamente. Pronto, la identidad del hijo profético de la serpiente blanca inmortal se difundió silenciosamente bajo el impulso. Jiraiya Ya voy, ¿pueden las profecías seguir siendo falsas? Big Snack Pill. Esto no es falso, ¿verdad? La inferencia razonable sobre lo que sucederá en el futuro también es una especie de profecía. Capítulo 75 Este vídeo comparativo. El cerebro detrás del plan del milenio que fracasó y fue el enemigo del mundo vs el socio justo que cumplió su deseo y luchó con el mundo entero. Se acabó el juego. ¿Ninjakuya está en proceso de resolución? P. ¿Cuál es el propósito final del cerebro detrás del milenio? Respuesta correcta. C. Regreso a los brazos de la madre. Preguntas y respuestas de ninja correctas. Naruto Uzumaki. Etiqueta de bonificación de preguntas y respuestas de ninja. Desconocida. Artículo de bonificación de preguntas y respuestas de ninja. Número especial bajo demanda 1. Ahora se emite compensación de silencio. Adquisición de makara de vórtex del hombre prohibido. Familia vórtex técnica de sellado. Terumi. ¿Eh? ¿Por qué terminó de repente y la imagen de Kuro salvando a Kaguya? Hiraiya. ¿Aún usas gráficos? El final final de esa película es el final, y debería sentir que no es necesario que la volvamos a ver. Onoki. Es una lástima, de lo contrario al menos habría algo de información sobre la familia Otsuki. Tsunade. Pero todavía tengo que suspirar de nuevo, este remolino es demasiado aterrador, incluso un tipo como Kurohue puede convertirse en un héroe ninja en sus manos. Hiraiya. ¿Todavía crees que Naruto es el hijo de la profecía que cambió el mundo ninja? Hiraiya. ¿Eh? Tsunade. ¿Qué dices? Estoy pensando en quién protagonizará la adaptación de Paradiso al cine. Tsunade. Dame un... Cuatro generaciones de Thunder Shadow. Konoha volvió a cegar estas preguntas y respuestas, maldita sea. Naruto Uzumaki. ¿A pedido? ¿Qué quieres decir? Vosenshuimen. Debería significar esto a pedido para esta pantalla del cielo, ¿verdad? Esto no solo puede ver el futuro, sino incluso conocer la existencia de diferentes destinos, Naruto, puedes hacer un buen uso. Naruto Uzumaki. ¿Eh? Entonces, ¿qué debería haber a pedido? Uzumaki Shina. Naruto, tú decides por ti mismo, esto no es dinero de presión, ¿qué nos pides que hagamos? Ghost Lantern Batermon. Uh, ¿tienes que entregar el dinero para el año nuevo? Esto también es muy cierto. Saluto Bijinata. Naruto, ¿por qué no ayudas a comprobar la inteligencia del clan Otsuki? Uzumaki Hiushinari. Cosas viejas, dame una vuelta. La recompensa de Naruto es su propia decisión, si quieres saber qué información, tienes la capacidad de responder las preguntas tú mismo. Naruto Uzumaki. Entonces quiero ser Okage. Uzumaki Hiushinari. Weifenguimen. Naruto, esto es a pedido, no un deseo, y no es el dragón del manga Dragon Ball en el video de ahora. Naruto Uzumaki. Entonces quiero ver el Super Shinobi y Dragon Ball en el video de ahora. Iruka Omino. Naruto, eres un idiota. ¿Qué oportunidad tan preciosa, me dijiste que querías leer cómics? Kiki Kakashi. Mira lo que le has hecho a Iruka, un Nakashinobi no dudará en gastar chakra para regañarte. Momochi no más cortes. Oh, por así decirlo, Kakashi debe tener mucho de tu chakra. Ya no Momochi. ¿Qué pasa con los Kakashis? Naruto Uzumaki. Kakashi Sensei dijo que no quería desperdiciar chakra contigo. Ya no Momochi. ¿NiMa todavía puede decirlo? Kakashi, basura. Naruto Uzumaki. Vaya, no puedo pensar en eso, mi único sueño es convertirme en Okage. Pero hace un momento, mi padre dijo que convertirse en Okage no es una palabrería, tienes que aprender muchas cosas, tienes que aprender fideos con hidromasaje y así es. Sakura Aruno. ¿Eh? ¿Qué te vino a la mente Naruto? Comparación mundial ninja abierta. Tema de esta comparación. Dado que el encuestado Naruto Uzumaki eligió usar un número especial a pedido, esta comparación se transmitirá pasado mañana a las 8. Mañana a las 8 am, Naruto Uzumaki se transmitirá a pedido. Hiraiya. ¿Eh? Naruto, ¿qué ordenaste? Cuarta generación de Leying. Hoy, este niño transmite un poco y, de hecho, aprieta el vídeo comparativo que se transmitió originalmente mañana a pasado mañana. Uzumaki Shina. Naruto, ¿qué ordenaste? ¿Por qué ni siquiera tienes un título? ¿No deberías estar realmente listo para leer el manga? Naruto Uzumaki. Por supuesto que no. Naruto Uzumaki. ¿No dijo papá que me dejara aprender los fideos Uzumaki? Deirara. El entumecimiento de la cara es el entumecimiento de la cara, también el entumecimiento de la cara, palabras superpuestas, repugnante bien. Naruto Uzumaki. Bueno, de todos modos, le dije a esa pantalla, quiero ver qué haría si la cara entumecida me reemplazara, y acabo de aprenderlo. Voz en Suinen. ¿Eh? Naruto, eres inteligente, es una buena idea. Elección de las mil manos. Los tontos tienen tontos, y este método es muy adecuado para tontos como los hermanos mayores. Senjukuma. ¿Eh? Onoki. Creo que Mima reemplazó a Naruto, y es muy probable que algún día la tercera generación de locaje sea guillotinada repentinamente. Naruto Uzumaki. No, no da tanto miedo, ¿verdad? Uzumaki Hyushinari. Puede haber algo tan bueno. Genial. Espero con ansias. Ape Flying Sand Chopper. Onoki. Con la meticulosa observación e inteligencia de Uzumaki Nomena, me temo que puedo descubrir que soy el hijo de un héroe muy temprano, y luego descubrir que él es tratado así por la tercera generación de locaje, no digo que destruyó Konoha para ponerte cara, lee novelas violentas, visita Failu Novel Network. Deirara. Viejo, cuando dices eso, tengo un poco de ganas de que llegue, es mejor darle a Konoha una explosión artística, eh. Kurotsuchi. Entonces espera hasta las 8 en punto mañana por la mañana, guau, genial, guau. Deirara. Iré, Kurotsuchi tu jefe es una persona, y no es asqueroso vender lindo, ¿no crees que a tal manera, el hermano mayor de Mianma se encaprichará de ti, ¿verdad? Kurotsuchi. Abuelo, creo que Deira realmente puede necesitar tu escape de polvo para ayudar a tratar el estreñimiento. Deirara. Detente. Otro. Esta comparación terminó y todos durmieron bien por la noche. Originalmente, después de que terminó el primer vídeo de Kurohue, todo el mundo ninja cayó en un estado de tensión nerviosa. Conspiración del milenio, destrucción mundial. ¿Quién puede dormir aquí? Como resultado, tan pronto como salió el segundo vídeo, todo se convirtió en una nube del pasado. Es bueno tener Kanyamo presente. Siguiente. 8 en punto de la mañana. Todos se lavaron y miraron al cielo. El contenido a pedido de Naruto Uzumaki comienza a reproducirse. Naruto Uzumaki vs Uzumaki no Odlema. Hiraiya. ¿Eh? ¿Incluso el On Demand se presenta en forma de contraste? Tsunade. Pero esta vez el título es diferente al anterior y no hay contenido específico, lo cual es un poco extraño. Cuarta generación de sombra de trueno. No esperaba que este tipo de si a pedido pudiera aparecer imágenes, esta pantalla del cielo es realmente aterradora. Kirabi. Si tengo la oportunidad, si el hermano mayor es una perra, debe ser muy interesante, estúpido, bastardo. Cuarta generación de Leying. Contacta al departamento médico y te ayudará a realizar la cirugía de reasignación de sexo. Kirabi. Oh, no. 6. Capítulo 76 Naruto Uzumaki. La pantalla del cielo comienza a aparecer. Ramen Ichiraku. Naruto Uzumaki, cuyo rostro estaba de mal humor, abrió la cortina y se sentó en su asiento. Tío Ichiraku, tráeme un plato de ramen. Bueno. Al poco tiempo. Está bien, úsalo. Bueno, y bien. Naruto miró hacia atrás, pero notó que el ramen de hoy era un poco diferente. Eso, la tabla de pescado se acabó, así que te puse más brotes de bambú secos. Dijo el tío Ichiraku. Naruto instantáneamente se puso de peor humor. Los rollos de Naruto con el mismo nombre que él han desaparecido, pero todos los brotes de bambú secos que más odia. Naruto sacó el dinero de su bolsillo y lo puso sobre la mesa, girándose para irse. Jiraiya. ¿Eh? Hablando de eso, el protagonista de mi perseverancia Shinobi recibió su nombre por el rollo de Naruto en el que pensaba cuando comía ramen, y si hubiera pensado en brotes de bambú secos cuando tenía 417, ¿a Naruto no se le llamaría Fideos ahora? Tsunade. Jiraiya, tienes un poco de cerebro, incluso si cambias tu nombre, la persona de Naruto no cambiará, ya sea que sea un idiota o un idiota. Deirara. Es decir, el lujurioso tío Konoha no viene a tocar a nuestro hermano de Fideos de la familia, según tu nombre, entonces debería llamarse Nako Uzumaki. Uzumaki Hiyushinari. Nanako Uzumaki, no digas, es bastante bueno. Ebisu. Uzumaki Nako también es demasiado escandaloso, ¿por qué no dices que se llama Vortex Weight Push, Vortex Poison Dragon Drill, Vortex Izean Fire, Vortex Humpsugar? Sarutobi Konohamaru. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué no entiendo nada? Ape Flying San, si no entiendes, está bien, los niños no escuchan esto, Ebisu, ¿qué te pasa? Ebisu. Naruto Sama, me equivoqué. Estoy de vuelta. Naruto abrió la puerta y solo fue recibido por una habitación llena de basura. La soledad llena mi corazón. En ese momento, Liloke, que estaba haciendo ejercicio, pasó por el techo y vio la situación de Naruto desde la ventana. Después de dudar por un momento, Xiaoli llamó a la puerta, encontró a Naruto y lo invitó a ir al baño con todos mañana. Espero hacer que Naruto sienta la amistad de todos y reducir su soledad. Naruto naturalmente estuvo de acuerdo. Uzumaki Shina. Genial, al menos Naruto tiene tan buenos amigos, entonces me siento aliviado. Onoki. Es una vida diaria muy pacífica, ¿cuál es el significado de este vídeo? Cuatro generaciones de Tundershadow. El diablo lo sabe. Al día siguiente. Xiaoli invitó a toda la nueva generación de Konoha al baño para bañarse. Por supuesto, hombres y mujeres están separados. Sin embargo, después de que todos entraron a la casa de baños, Xiaoli, como anfitrión, no era nadie. ¿Ese tipo Lilo debería estar escondido en algún lugar para espiar? Dijo Toad mientras se lavaba el cabello. Por supuesto, por motivos de privacidad, en todas las tomas solo se puede ver por encima de la cabeza. Es imposible, Lilo, es un idiota marcial, supongo que ahora está haciendo ejercicio en alguna parte. Shino, que todavía llevaba gafas de sol en el baño, sacudió la cabeza y negó la idea de tener dientes. Así es, ese tipo Lilo puede hacer algo tan lastivo. Ninthi a un lado también asintió con la cabeza. Bueno, sí, sí. Naruto asintió con la cabeza. Entonces, de la nada, se me ocurrió una idea. Voyeur. ¿Y este tipo de cosas buenas? Naruto silenciosamente reveló una sonrisa lastiva. Después de recoger la toalla de baño y envolverla, Naruto salió del baño de hombres. Ah, es muy cómodo bañarse hoy, iré al baño. Uzumaki Hiushinari, lo sé. Naruto debe haber aprendido mal de Hiraiya-sensei. Tsunade. No te preocupes, cuando Hiushina regrese, te ayudaré a romperle las piernas. Hiraiya. ¿Eh? ¿Me pueden culpar por esto? ¿No es ese el problema de Naruto? Tsunade. ¿Quién en la casa de baños de Konoha no conoce el título del demonio de pelo blanco, y todavía discutes? Hiraiya. Bueno, entonces yo todavía fue engañado por Sarutobi-sensei. Sarutobi-sensei-chopper. Ape-flying-san. No difames al viejo, eres tu propio problema. Hiraiya. Viejo, tu ninjutsu lascivo y tu bola de cristal acaban de quedar expuestos, y tus objeciones ya no tienen sentido. Sarutobi-sensei-chopper. ¿Eso, que yo también estuve cerca? Senjukuma. Mono, te aconsejo que tengas cuidado con tus palabras y acciones, lea novelas violentas, visite Feilu Novel Network. Ape-flying-san-chopper. En la foto. Justo cuando Naruto intentaba espiar, Xiaoli, que estaba haciendo ejercicio en el techo, de repente se enganchó en su ropa y cayó al vestidor de mujeres. La casa de baños de mujeres al lado del camerino de mujeres era un caos. La ninja se vistió rápidamente y atrapó al sátiro. Al ver a Xiaoli, a quien ahora confundían con un sátiro para no sentirse solo, Naruto se sintió culpable en su corazón y se apresuró a salvar a Xiaoli. Xiaoli, ¿qué clase de persona es, no lo sabes? Es absolutamente imposible para él hacer tal cosa. Él es nuestro compañero, ni siquiera creas en ello. El discurso justo de Naruto hizo que la mujer los ninjas inclinan la cabeza. De hecho, no tenían pruebas concluyentes de que Xiaoli espiara, y según la personalidad de Xiaoli, en realidad debería ser solo una coincidencia. Xiaoli, ¿estás bien? Naruto exhaló un suspiro de alivio, sonrió y se dio la vuelta para levantar a Xiaoli. Sin embargo, una ropa interior rosa colgaba detrás de Naruto, que parecía haber sido colgada accidentalmente por Xiaoli durante la agitación después de caer del techo hace un momento. El más pequeño. Hino se tapó la boca y se rió entre dientes. ¿Es mío? La cara de Sakura se puso roja al principio, luego se volvió negra al instante. ¿Eh? ¿Qué pasa? Naruto giró la cabeza con una sonrisa en el rostro y fue recibido por un enorme puño. Ah. En la puerta de la casa de baño solo quedaban gritos. Vosenshuimen. Ah, esto, ¿cómo se siente esta niña un poco como Hiyushinari? Uzumakishina. ¿No es esto un malentendido de Naruto? Tsunade. ¿Cuál es el malentendido? ¿No estaba listo para espiar hace un momento? Golpearlo es educarlo, este tipo de niño de piel no golpea durante tres días, ver a la casa a revelar los azulejos. Naruto Uzumaki. Ah, Kakashi-sensei, ayuda. Sakura-chan de repente corrió frente a mí para golpearme. Kiki Kakashi. Sakura, ¿qué estás haciendo? Ese es Naruto en el vídeo, y Naruto en realidad no hizo nada de eso. Yamanaka-hino. Tal vez sea porque Naruto 2, 5, le hizo saber a todo el mundo ninja que ella es una tableta. Sakura-aluno. Hino-habari, bastardo. Tsunade. Entonces esto es todo, todos ustedes todavía son niños, es normal que no se desarrollen, no se preocupen, yo era similar a Sakura cuando era niña. Sakura-aluno. Tsunade-sama. ¿Realmente falso? Hiraiya. Probé que es cierto, de hecho siempre sospeché que Tsunade usó alguna tecnología médica malvada de modificación corporal. Tsunade. Hiraiya, acabas de ver que no puedo vencerte ahora, ¿verdad? Onoki. Ja ja ja, ¿por qué estos dos maestros y aprendices están tan golpeados? La pantalla gira. Naruto fue llevado a la oficina del Okage. Tsunade le entregó un pergamino a Naruto con una expresión seria. La organización SHM envió a alguien a atacar la aldea de Tsunaide y capturó a Kasekage primero a Ira, con la esperanza de que Konoha brindara apoyo. Capítulo 77 Chiyosama. ¿Eh? ¿Por qué me arrestaron nuevamente, Ailu? Kankuro. Amo a Lugo o estoy muy triste, me arrestaron dos veces en el vídeo y casi me arrestan en la realidad. Deirara. Esta es la tristeza de una fuerza de pilar humano con cola, que le dijo a la colección de bestias con cola que vinieran en orden, ¿eh? Temari. Según el vídeo anterior, Naruto Uzumaki no debería poder salvarlo, ¿verdad? Tsunade. ¿No regresaron también Uzumaki no ogles? Aunque al final resucitó, lo hizo de una manera escandalosa. Mi segundo abuelo juega el hechizo de detonación de multiplicación y tú juegas la técnica de resurrección de multiplicación. Naruto Uzumaki. Eché un vistazo a mi fantasía hace un momento, pero no lo descubrí, ¿por qué Sasuke no estaba allí cuando me estaba bañando? ¿Será que es un fantasma desalineado y no le gusta bañarse? Senjukuma. HMPH, ¿todavía necesitas preguntar? El diablillo Uchiha naturalmente malvado debe haber desertado. Senjukuma. Y. Senju. HMPH, ese hermano mayor, ¿dices, a dónde fue ese niño? Pilar de las mil manos. U, tal vez fue apuñalado hasta la muerte por su hermano. Uchiha Itachi. Senjukuma. Hermano mayor idiota, ¿crees que este final es mejor que la deserción? Tousan HMPH, 19 jaja, cuando no lo dije, continúa viendo el vídeo. Senjukuma. Corte. La pantalla continúa. Como supuso Temari, para cuando Naruto y su grupo llegaron, Hiro ya habría sacado la bestia con cola. Después de finalmente recuperar el cuerpo de Miyairo, Naruto solo pudo recostarse sobre Miyairo y llorar. Justo como antes. Sin embargo, esta vez no hay fideos de remolino y Nagato no atropellará ni utilizará la reencarnación en ata para salvar a la gente. Al final, fue la suegra de Chiyo quien se levantó y se sacrificó para salvar a Miyairo. Y. Ayudo. No esperaba que en los dos destinos, fuera la suegra de Chiyo quien me salvara. Kankuro. Se dice que hay un anciano en la familia, y si hay es un tesoro, la suegra es el tesoro más preciado de nuestra aldea Shajin. Aylaozan. Hermana, ¿realmente eliges creer en la generación más joven? Suegra de Chiyo. El viejo cuerpo no está muerto ahora, ¿cuál es tu tono? Red Sand Scorpion. Anciana inútil, en ambos destinos, tu resultado final es la muerte, la diferencia es sólo cuántas personas resucitarán. La pantalla continúa. No sé cuánto tiempo tomó, Naruto comenzó a practicar artes de hadas en el monte Mjoki. Practicar las artes de las hadas es difícil. El más importante de ellos es el rechazo de los sapos por parte de nueve colas, por lo que Naruto no puede entrar en el modo inmortal en la forma más sencilla de integración humano-rana, y debe cruzar el río sintiendo las piedras. En este caso, si fallas, te convertirás en una estatua de sapo, lo cual es muy peligroso. Pero para Naruto, lo más difícil de aceptar fue la receta de Njoki-san. Todos los errores. Lo que es más aterrador es que después de que Naruto tuvo que comerse los insectos para tener suficiente fuerza física, gradualmente sintió que los insectos se volvían deliciosos. Finalmente, el cultivo del modo inmortal de Naruto fue exitoso. Naruto Uzumati, fin del juego. Sección de vuelo. Zona D. Estoy desayunando, muéstrame esto. Entre los pilares de las mil manos. Resulta que el arte inmortal de la montaña Miaomu en realidad quiere comer insectos, lo cual es terrible. Bofenshuinen. Es realmente terrible, solo duré unos días antes de huir rápidamente de regreso a Konoha, por lo que el modo inmortal no se cultivó en casa. Pilar de las mil manos. Iré, siempre me llevaré a mi hermana, a, no solo comes, sino que también comes por unos días. Inuzukaya. Naruto, ¿qué tal si vas con Shino y practicas primero? Naruto Uzumaki. Asqueroso eso, inmortal lastivo, ¿no puedo aprender este modo inmortal en el futuro? Hiraiya. Esto no se puede hacer, si Naruto está apuntando a Okage, debes tener suficiente fuerza, de lo contrario no podrás proteger a todos. Naruto Uzumaki. ¿Quién dijo, viendo el siguiente vídeo, que tal vez Uzumaki Mima no necesita fuerza para convertirse en Okage? Onoki. ¿Estás bromeando? ¿Cómo puede ser una sombra sin fuerza? Naruto Uzumaki. ¿Eh? Si dices que eres reconocido por todos, ¿puedes convertirte en un Okage? Kurotsuchi. ¿Eh? Espera un minuto. Muchos vídeos anteriores mostraban las habilidades y el ingenio de Vortex Faze Ma, pero no mostraban su fuerza. Quizás realmente pueda hacerlo. Shida y Tunder Kage. Imposible, si ese es el caso, déjalo ser un ayudante de la sombra auxiliar como máximo, al igual que el clan Nara de Konoha. Si dejas que se convierta en una sombra, afectar la moral es una cosa, en caso de ser asesinado, es muy fácil ganar. Terumi. Pero el vídeo de hoy es tan corto que terminará tan pronto. Onoki. Por supuesto, este no es un vídeo comparativo, o el hijo del hombre de nueve colas, Zuli, está a pedido. Y lo más importante también debería ser el contenido que se reproducirá a continuación, y el anterior debería utilizarse solo para comparar. Cáñamo de superficie arremolinada. Sigue siendo ramen Ichiraku. Oye, son fideos de cáñamo, hoy los brotes de bambú se acabaron, ponte más rollos de Naruto, ¿verdad? El tío Ichiraku lo saludó calurosamente. Ah, tío Ichiraku, tengo alergia al pescado y al marisco, o dame un trozo extra de charsiu. Uzumaki hizo un gesto con la mano y dijo. Está bien, espera un minuto. El tío Ichiraku asintió y empezó a seguirlo, lea novelas violentas, simplemente vaya a Zilu Fiction Network. Naruto Uzumaki. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué el tío Ichiraku en mi vídeo no me pregunta si me gusta comer brotes de bambú secos? No es justo. 840 Wave Fenshuimen. Uh, Naruto, ¿por qué estás tan entusiasmado? Inuzuka. Shidaime-sama, no lo sabes, el único placer de Naruto es el ramen Ichiraku, y el ramen Ichiraku es tan importante para él como lo es Akamaru para mí. Bofenshuimen. Uh, jaja, eso es realmente importante. Uzumaki Shina. Naruto, ¿estás enojado? No tengas celos por un plato de ramen, es demasiado infantil. Entumecimiento de la cara, ¿por qué estás triste? ¿Hay algún problema con el ninjutsu? El tío Ichiraku tomó el ramen y lo puso frente a Uzumaki no odles y, por cierto, se preocupó por él. No es nada, es una cuestión de vida. Uzumaki suspirió y no dijo nada más. Naruto Uzumaki. ¿Por qué? ¿Por qué el tío Ichiraku todavía se preocupa por él? Último vídeo. El tío Ichiraku me vio tan incómodo, ¿por qué no se preocupaba por mí? Puerta Wave Feng Shui. Naruto, detente, detente. Uzumaki Shina. Si, no te emociones demasiado con Naruto verá, incluso si el vórtice no llega a su lugar, él estará preocupado y preocupado. Naruto Uzumaki. Además, soy demasiado sensible, lo siento. Ay, cuya confesión tienes que aceptar. Después de comer los fideos, Uzumaki no odles se metió las manos en los bolsillos y dejó a Ichiraku ramen tristemente, listo para irse a casa. Naruto Uzumaki. Capítulo 78 Naruto Uzumaki. ¿Quién le confesó? ¿Podría ser Sakura-chan? Hiraiya. Naruto, no te emociones, tal vez sean solo las hijas de algunos aldeanos comunes y corrientes que se han enamorado de él. Naruto Uzumaki. Sin embargo, no les ha agrado ni siquiera las hijas de los aldeanos comunes y corrientes. Vos en Shui-men. ¿Eh? Naruto, la relación de tu chica es tan mala. Inuzuka ya. Jaja, tal vez peor que la cuarta generación de adultos, ¿crees? El vídeo continúa. Uzumaki no odlesa, al igual que Naruto en el vídeo anterior, regresó a casa con cara triste. Es solo que el público en el mundo ninja sabe el motivo de su tristeza, no solo no empatiza con el mismo sentimiento que en el último vídeo, sino que es muy doloroso. Fuera de la casa. Al igual que en el vídeo anterior, Lilo que vio el cáñamo de Dolora remolinándose a través de la ventana. Al igual que en el vídeo anterior, Uzumaki no odles está invitado a la fiesta de baño grupal de mañana. Matkai. No importa donde esté Xiaoli, él se preocupa mucho por sus compañeros, es muy conmovedor. Kiki Kakashi. Xiaoli, este niño es realmente bueno, mucho más confiable que Naruto. Al día siguiente. De nuevo una casa de baños familiar. ¿Por qué ese tipo, Liroc, no ha venido todavía? ¿No debería estar escondido en algún lugar para espiar? Esta sospecha familiar otra vez. Pero esta vez no fue de la boca de Inuzuka, sino de Inata Ninji, que parecía sospechosa. Lilo que. Ninji, tú. ¿Ni siquiera me crees? Y Mata Ninji. Ninji, cuando sospechas de Xiaoli, ¿puedes cerrar tus ojos blancos primero? Uzumaki volvió la cabeza inexpresivamente y miró a Ninji. En este momento, las pupilas arremolinadas se convirtieron en las pupilas verticales rojas de las nueve colas, y un impulso presionó a Ninji. Me equivoqué, Lord Fazema. Ninji rápidamente hizo converger su expresión lasciva y cerró los ojos. Mientras tanto, allá en los baños de mujeres. Inata Inata, que estaba sentada en el borde de la casa de baños con una mano y sentada con la cabeza en la posición de una hermana mayor, de repente sintió algo y enojada se levantó para mirar en dirección a la casa de baños masculina. Este sentimiento, es ese bastardo del hermano Ninji, voy a arrancarle los ojos, esta escoria que empaña el nombre del clan Yuga. Y Muzukaya, ¿uh? Y Mata Ninji, ¿HMM? Narashikamaru, ¿cómo te sientes un poco raro? Ninji se convirtió en un sátiro que miraba con ojos blancos, y Inata se convirtió en una violenta hermana mayor. Liloke, Ninji, resulta que eres esa persona, te malinterpreté. Inata Ninji, idiota Xiaoli, ese soy yo en el vídeo, no, entonces no soy yo. Jiraiya, realmente lo envidio, si tan solo tuviera ojos blancos. Inata, Inata, Jiraiya-sama, aunque eres un tres ninja, no puedo aceptar el uso de los ojos blancos de nuestro clan Yuga de esta manera. El vídeo continúa. Al igual que en el vídeo anterior, Xiaoli cayó repentinamente desde el techo al vestidor de mujeres. Cuando todos se vistieron y se reunieron, vi a la hermana mayor, Inata, agarrando la ropa de Xiaoli con una mano y mirándola con enojo con ojos blancos. Lilu, bastardo, no esperaba que fueras este tipo de persona, lo haré. Desecharte. No, no es. Xiaoli estaba ofendido y estaba a punto de derramar lágrimas. Inata, no creo que Xiaoli sea esa persona. Sakura dio un paso adelante débilmente y puso su brazo sobre el hombro de Xiaoli. Queriendo ayudar a persuadirla, pero no sé si la ropa de Xiaoli se enganchó y luego se quitó, y cuando la tocaron así, todas se rompieron en un instante. Con las medias verdes, Xiaoli vestía ropa interior y ropa interior de mujer. Todos quedaron atónitos. Esto, esto es mío. Tian Tian con ropa remendada señaló a Xiaoli y aparecieron lágrimas en sus ojos. Las personas fuera del vídeo también están atónitas en este momento. Matkai. Nani. Xiaoli se convirtió en un pervertido como Kakashi. Kitikakashi. Kai, no agregues el adjetivo antes, no tengo la costumbre de robar la ropa interior de otras personas. Inata, ninji. HMPH, lee, acabaste de decirme, mírate como tú mismo. Lee lo que. No. No puedo ser esa persona, señor Kai, créame. Metkai. Lee, por supuesto que te creo. Tian Tian. Bueno, me siento realmente miserable aquí, uno de mis dos compañeros de equipo es un pervertido, el otro es un pervertido y yo me he convertido en un pobre fantasma. El vídeo continúa. Uzumaki suspirió y dio un paso adelante. Inata, déjalo ir, déjame ocuparme de eso. Fideos de caña motilde. Inata, que todavía estaba irritable en ese momento, instantáneamente arrojó a Xiaoli, y sus ojos brillaron intensamente hacia Uzumaki Myanmar. Sílaba. Uzumaki aboceteó a Lee lo que en la cara. Sé que tienes algunos fetiches especiales como Hiraiya-sensei, pero no debes extender la mano a tus compañeros, esta es la primera y la última vez. ¿Yo nosotros? Ya veo. Lee lo quedó atónito por un momento y luego asintió apresuradamente. Ninzi, que se escondía detrás de todos, también fue expulsado por Inata. Hermano Ninzi, no escuché las palabras de la cara entumecida. Escucha, escucha. Ninzi encogió la cabeza y asintió. ¿Recuerdas qué día era? Nuestro día de graduación escolar, que también es el primer día de clases, el día en que nos conocemos. Uzumaki sonrió a todos, he preparado algunos regalos para ustedes. Uzumaki sacó un pergaminó y caminó hacia Tian Tian con lágrimas en el rabillo del ojo, y una bolsa apareció en su mano con un golpe. Todos los días, este atuendo se puede cambiar, este es un nuevo conjunto de ropa comprado para ti. Mian Makun, gracias. Tian Tian tomó la bolsa. Sí, esta es una hierba gatera especial y arroz para gatitos de alta calidad. Zinai, este es un super insecticida desarrollado por Anzoen Juyin Villaje, que no solo es inofensivo para el cuerpo humano, sino que también destruye el 9%, Zao Zabao, el 19% de los insectos. Shikamaru, sofá perezoso, dale. Dinzi, las pastillas de proteína en polvo desarrolladas por el Departamento de Investigación Científica pueden hacerte estar más en bien. Y no, esta es una tarjeta de cabello luminosa, recuerda recogerte el cabello más bellamente en el futuro. Todos recibieron el demonio regalo. Uzumaki miró a los dos pecadores de Dinzi y Shiaoli, y sacó dos notas perdidas de su bolsillo. Este es el boleto de experiencia de baño masculino y femenino abierto por el maestro Jirai Yan Juno Kuni, y se lo daré a tú. Nani. Los ojos de Dinzi y Shiaoli se iluminaron instantáneamente y se abalanzaron sobre el boleto de experiencia, Muchas gracias, Myanmar. Eres nuestro padre renacido. Entregado todo. Uzumaki suspiró aliviado. Inata apareció detrás de él débilmente en este momento, sosteniendo el lápiz labial de regalo que acababa de recibir en su mano. Mimakun, ¿por qué tienes ese boleto de experiencia? Capítulo 79 Inuzuka ya. Hoy, realmente me gustan los gatos aquí. Shino es aún más escandaloso, ¿en realidad odia a los insectos? Tian Tian. Aunque tengo dos compañeros de equipo extraños aquí, no sé por qué, siento que ella está muy feliz. Ino Yamanaka. Esto es una gran preocupación para la gente, ¿verdad? No es de extrañar que haya demasiada angustia por la chica que confesó. Uzumaki Hiushinari. Suave y majestuoso, se siente como una versión mejorada de Watergate. Senjuma. Este es el temperamento de un líder, esta es la cualidad que debe tener el otage. Hiraiya. Tengo tanta envidia que de hecho abrí un baño mixto de aguas termales. Narashikamaru. Aunque esto es un poco doloroso, la inteligencia emocional y el coeficiente intelectual de Uzumaki no odlen estos son realmente muy diferentes a los de Naruto. Onoki. Resulta que las grandes personas pueden surgir en cualquier entorno. El vídeo continúa. Debido al movimiento de Xiaoli, un grupo de aldeanos que observaban la emoción fueron rodeados por él. ¿Por qué está este demonio zorro otra vez? Con este monstruo en el pueblo, no siempre hay paz. ¿De qué estás hablando? Mima es el hijo de un héroe. Él es el héroe que protege a Konoha. HMPH, que héroe, la cuarta generación del zorro demonio es desfavorable, matando a tanta gente, es claramente de Konoha. Pecador, es hijo de pecador. Tu 897. Irrazonable. Y el trato de Naruto no es el mismo. El trato que se da a los fideos Uzumaki en el pueblo está polarizado. Los espectadores seguían observando la animación, pero poco a poco se volvieron ruidosos en la parte de atrás. Bastardos. La hermana mayor, Hinata, corrió hacia arriba y derribó a uno de los aldeanos que más gritaba con una palma. Bueno, no te enfades, no es bueno estar enfadado. Justo cuando Hinata estaba a punto de hacer un movimiento, Uzumaki apareció de repente detrás de ella y la agarró de la muñeca. Te están calumniando y nunca te perdonaré. Hinata se mordió el labio inferior y miró a Fazema. Ino, ayuda a los aldeanos que me ayudaron a hablar y envíales un ramo de flores. Uzumaki soltó la mano de Hinata y se volvió hacia Ino y le dijo. HMM. Asintió Ino en voz baja. Uzumaki Hiushina. Este encuentro con la cara de cáñamo de Uzumaki es lo que Naruto encontró una vez, ¿verdad? Saludó Bisujop. En realidad, Uzumaki Hiushinari. Solo pregunta si lo eres. Kakashi dices. Kiki Kakashi. En realidad, es aún peor. Uzumaki Hiushinari. ¿Peores medios? Mizuki. Seamos honestos, hay pocas personas en Konoha que no odian a Naruto, él solo puede comer leche vencida y fideos instantáneos vencidos desde que era un niño, ¿cómo es, cómodo? Ja 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 ja. Uzumaki Hiushinari. Maldita sea. Imperdonable. ¿Qué está pasando con este cáñamo de superficie arremolinada? ¿Cómo podría simplemente perdonar a esos aldeanos? Y dejar que esa niña de ojos blancos se detenga. El vídeo continúa. Tarde en la noche en Konoha. En la roca Okage. Uzumaki miró hacia la aldea de Konoha y bostezó. Después de hoy, podrás estar más tranquilo. Uzumaki levantó una mano y una espiral gris púrpura que emitía un tenue brillo blanco se condensó en su palma. El espacio alrededor de esta espiral tembló un poco y puedes imaginar el poder aterrador contenido en una espiral. Senju Kuma. ¿Qué quiere hacer? ¿No es intentar destruir Konoha? Senju. No, es cierto, perdonar a esos aldeanos no es algo que su personaje pueda hacer, pero su personaje no es tan extremo como para destruir toda Konoha, es extraño. Ida. Es decir, él no es el Uchiha Obito. Ape Flying-san. Maestro, ¿todavía miras a la persona equivocada, de qué tipo de bien puede unirse a esa organización Xiao? Efectivamente, Naruto está más en línea con la herencia de la voluntad de fuego. Justo cuando todos pensaban que Uzumaki iba a destruir Konoha. Su expresión de repente cambió ligeramente. Entonces la gran rueda en espiral se dispersó. Hay una situación allí. Uzumaki miró en dirección al oeste. En el siguiente, Gha, segundo, toda la persona desaparece en un instante. Cuatro generaciones de Tundershadow. Esto es. Ape Flying-san. Slash. ¿Teletransportación? No, es la técnica del dios del trueno volador de Watergate. ¿Este cáñamo de superficie de remolino realmente conoce la técnica del dios del trueno volador de Watergate? Senjukuma. Mono, ¿vuelves a decir de quién es Flying-tunder Goddard? Ape Flying-san. Un chopper. Uh, maestro, quiero decir, él realmente conoce su técnica del dios del trueno volador. Senjuma. Lo extraño de esto es que el arte del dios del trueno volador no es muy difícil de aprender. Salutó Visu-yop. Esto, maestro, ¿usted acaba de decir esto? Mil manos. Este niño de repente se fue con el dios del trueno volador, ¿encontró algo? La pantalla aparece nuevamente. Pueblo escondido de arena, lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. En el aire, dos figuras están peleando. El arte es una explosión. Muro de arena vacío. Todos entendieron instantáneamente que esta era la trama correspondiente al segundo vídeo de Naruto hace un momento. Rescatar la sombra del viento. Es solo que el lado de Naruto esperó hasta que él llegó, y amó a los primeros siete. Vortex Myanmar parecía haber dejado algo por adelantado, sintió la crisis en Shayin Villaje y corrió directamente con el dios del trueno volador. Myanmar, ¿cómo pudiste? Temari miró a la persona que apareció de repente frente a él y se sorprendió. Técnica del dios del trueno volador, te he dejado mi técnica única. Uzumaki miró la batalla en el cielo y respondió por cierto. Wayfeng Women. La técnica del dios del trueno volador es imborrable, mi técnica es la espada de la paciencia, que representa a mi niña, no sé si la suya es así. Senjukuma. También tengo curiosidad por saber hasta qué punto este niño puede usar mi dios del trueno volador. ¿Sobre mí? ¿Cirugía? No, vaya. Temari levantó la mano para mirar a izquierda y derecha, y luego miró con recelo a Uzumaki Mima. Bueno, en tu vientre. ¿Eh? ¿Resulta que esta es la técnica del dios del trueno volador? Pensé que era. Temari se levantó la ropa, y de hecho había la mitad de un hermoso patrón de corazón de amor debajo de su vientre, y la mitad restante estaba en la parte inferior. Abdomen cubierto por pantalones. Temari. ¿Qué crees que es? Kankuro. Hermana, siempre siento que tú... Jiraiya. Este corazón de amor se siente un poco extraño sin importar cómo lo mires. Tsunade. ¿Cuál es la rareza? ¿Tal vez signifique que este niño es muy cariñoso? Inata Inata. Pensando en ello, parece que el vientre del top corto de nuestra familia Inata ahora tiene un patrón similar. Uzumaki Hiushinari. ¿Eh? ¿No lo pienses, no es mucho mejor ese amor? ¿Que las cuatro palabras de Watergate? El tatuaje en el cuerpo no es molesto. Deidara. Entiendo la verdad, ¿por qué vine a pelear con la cara? Siento que voy a perder la cara, wow wow. Capítulo 80 Feiduan. Está bien, Deidara, tienes que creer en tu propia fuerza, la fuerza de Myanmar Hun no necesariamente es capaz de vencerte intelectualmente. Deidara. Nima, él usa el dios del trueno volador, ¿todavía estás hablando del viento y del frío? Y en este mundo, el cañamo es el pilar del pueblo de nueve colas, ¿verdad? Antes de que el jefe fuera a atrapar a Uzumaki Naruto fue golpeado así. El cañamo facial es definitivamente más poderoso que Naruto Uzumaki. No sé cuántas veces golpearé un martillo, ah. Onoki. Jaja, Deidara, ¿tu chico también tienes sustos? Deidara. ¿Tengo miedo? ¿Quién dio la orden de que pudieran abandonar la misión al ver el destello amarillo de Konoha? Suegra de Chiyo. Mira, Xiao Myanmar, ya sea en la organización Xiao o en Konoha, es el héroe de nuestra Sandiden Villaje, que está relacionada con nuestra Sandiden Villaje, lo que significa que Myanmar está destinada a ser nuestra yerno de Sandiden Villaje. Onoki. Anciana, ¿realmente no quieres tu cara, cómo llegaste a la última conclusión? El vídeo continúa. Vamos a ayudarme a Irvo, en el pueblo no puede soltar sus manos y pies para lidiar con ese tipo. Dijo Temari, tirando de la mano de Uzumaki. No es necesario, ya soy suficiente solo. Uzumaki miró hacia el cielo. Deidara arrojó C3 directamente al pueblo. Las pupilas entumecidas de la superficie del remolino se encogieron y, con un movimiento rápido de su mano derecha, en la rueda en espiral también se encuentra un corazón de amor que irradia color rosa. Técnica del dios del trueno volador. En el segundo siguiente, el cáñamo arremolinado apareció debajo del C3 y el cuerpo comenzó a destellar con una luz dorada. Nueve lanas. H.M.P.H. Una garra dorada gigante agarró a C3 y lo empujó hacia el cielo. Retumbar. C3 explota en un fuego artificial en el cielo. Me encanta que Ludo manipule la arena y haga una plataforma para que aterrice el cáñamo del remolino. Después de que la expresión de Deidara fue solemne cuando lo vio, su boca todavía era implacable. No esperaba que también apareciera la fuerza del pilar humano de nueve colas, atraparé dos bestias con cola y regresaré solo, y el jefe tendrá que hacerlo. Dar algunas recompensas. Weifen Juinen. Estampar la técnica del dios del trueno volador en un ninjutsu similar a una píldora en espiral, es demasiado reflexivo. Senjukuma. De hecho, hay ideas que son más convenientes que estar grabadas en la nada amarga, pero la dificultad también debería ser mayor. Weifen Juinen. Es movimiento arroja la píldora espiral negra y luego usa el movimiento de la segunda etapa del dios del trueno volador, no sé si hay un nombre, es mejor llamarlo Fantasía Oscura. Triumphore Stuang Xianer Tarot Absolute Flash Zero estilo. Senju. Uh, por el bien de la hermana Young Idai, no cambiaste mi nombre a dios del trueno volador sin autorización, no diré nada esta vez. Kurotsuchi. Date prisa y golpea violentamente a Delarago. Apresúrate. Sombra del trueno de cuarta generación. ¿Qué es el dios del trueno volador? En realidad se reconcilió con las nueve colas. ¿Podría ser esta la primera fuerza de pilar humana perfecta de nueve colas? Naruto Uzumaki. ¿Reconciliación? ¿Fuerza del pilar humano perfecto? ¿Qué es eso? Sombra del trueno de cuarta generación. Ninguno de ustedes, Konoha, tiene el poder de popularizar este conocimiento. La llamada fuerza del pilar humano perfecto es entrar en el modo chakra de esta bestia con cola. La fuerza del pilar humano y la bestia con cola trabajan juntas y la fuerza mejorará enormemente. Pero por el contrario, cuando usas el modo chakra de la bestia con cola, debes dejar de lado todo tu chakra. Si no hay reconciliación con la bestia con cola, lo más probable es que la bestia con cola aproveche la oportunidad para apoderarse del cuerpo. Naruto Uzumaki. Entonces ese es el caso, tengo tanta envidia, ¿por qué las nueve colas no pueden reconciliarse conmigo? Kirabi. Si quieres reconciliarte con la bestia con cola, primero debes hacerte amigo de él, estúpido, idiota. Naruto Uzumaki. Amigo. Las nueve colas quieren mi vida, ¿cómo puedo hacerme amigos? Cuarta generación de Iin. Está bien, cállate, no le cuentes a otros casualmente sobre la experiencia que nuestro la aldea Yunjin ha intercambiado vida durante generaciones. Naruto Uzumaki. Aunque puede reconciliarse con las nueve colas y usar al dios del trueno volador de su padre, mis múltiples avatares de sombras, no debe poder superar. Senjukuma. El el dios del trueno volador es mío. Los múltiples avatares de sombras también son míos. Pilares de las mil manos. La conciencia sobre los derechos de autor entre las mil manos es realmente fuerte. Tu explosión no puede funcionar. El cáñamo ha remolinado la mina de Deidara. Al entrar en el remolino del modo nueve colas, la noche de Shain Villaje en este momento es como una ronda de sol. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a menospreciar mi arte? La ira de Deidara fue instantánea. Está bien reírse de él, pero no puedes subestimar su arte. Solo estoy afirmando un hecho. Bastardo. Deidara rápidamente devoró la arcilla y arrojó el pájaro blanco explosivo de su manga. Los pájaros detonantes volaron hacia el remolino como agua de manantial. Amo a Lur, espolvorea un poco de arena y sal. Uzumaki le gritó a Iro detrás de él, luego cruzó las manos y se congeló. ¡Bam bam bam! El arte de múltiples dobles de sombras. La figura dorada en el cielo hizo que Deidara se congelara por un momento, como si hubiera estado sumergida en los ojos calidoscópicos de chakra de Uchiha Itachi. ¡Idiota! Incluso si el avatar de la sombra lo hace, simplemente mata tu cuerpo. La expresión de Deidara cambió repentinamente, e instantáneamente detonó el pájaro detonante que voló a la ubicación objetivo, y luego mostró una sonrisa engreída. ¡Bebe! ¡Cero para flores cero! ¡Bum! ¿Quién te dijo que era ontología? Una voz sonó detrás de Deidara, haciendo que su sonrisa se congelara. ¿Cómo es eso posible? Obviamente te he estado mirando. ¡Oh, dijiste eso! Cada uno de mis avatares de sombras tiene una técnica del dios del trueno volador en la palma, por lo que mi cuerpo puede intercambiar posiciones con cualquier avatar de sombras en cualquier momento, ¿o quieres intentarlo de nuevo? Uzumaki explicó con una expresión relajada y casual, y también mostró la palma de Deidara. Al ser tan despreciado, el rostro de Deidara se puso azul y rojo por un rato. Finalmente, Deidara, con una sonrisa maníaca, se quitó la ropa y desató una boca cosida en su pecho. Este es mi arte supremo, me convertiré en arte después de mi muerte, dejando un rastro en el mundo que nunca antes se ha visto. Con un radio de explosión de 10 kilómetros, Tuninjutsu espacio temporal no puede escapar, ¿verdad? Incluso si puedes escapar, mira cómo la aldea se convierte en cenizas. El cuerpo de Deidara comenzó a volverse transparente y oscuro gradualmente. Vamos. Tiembla. Asómbrate. Desesperación. El arte es, explota. Justo cuando todos se sentían atraídos por la aterradora autoexplosión de Deidara. Sonó una voz débil. ¿Para qué molestarse, entonces ve a dónde debes ir? Dios del trueno volador trueno. Regañar, lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. El cielo sobre Shajin Villaje, que originalmente era tan brillante como el día, instantáneamente volvió a la oscuridad, como si nada hubiera pasado. Del otro lado, Konoha. Las tres generaciones de Okage Ape, que se vieron obligadas a retirarse, están discutiendo algo con el grupo de recolección de Te. En el segundo siguiente, de repente vi a una persona que vestía un uniforme medio de la organización Xiao y que exudaba luz a parecer a su lado. No es bueno, la organización Xiao viene. ¡Bum! Una luz brillante como la luz del día iluminó todo Konoha. Justo cuando los aldeanos estaban aterrorizados, una capa de chakra escarlata brotó de algunos aldeanos, y la palma de chakra también tenía un hermoso símbolo de amor. Son las nueve colas, no, es el poder del lino facial. Los aldeanos y ninjas lo recordaron. Después de ayudar a Uzumaki en la infancia, luego recibieron más o menos regalos de él. Estos regalos en realidad contienen el poder de la bestia Konkola. En este momento crítico, estaban protegidos. Y los que siempre han tratado a Fazema como a un zorro demonio, ha quedado reducido a cenizas junto con esta luz que lo ilumina todo.